...qué tal, muy buenas tardes, bienvenidos a BTC... ...una jornada, una semana que empezamos cubiertos de calisma... ...se ve, la respiramos y la sentimos... ...ese polvo de suspensión que nos llega desde el continente africano... ...que está afectando a toda Canarias... ...que ahora mismo está en aviso amarillo... ...de este a oeste, por imágenes como esta... ...que no permite ver más allá de un kilómetro en algunas islas... ...vamos a recorrer tres puntos de Canarias... ...para ver cómo está la situación en estos momentos... ...estamos en Tenerife, en Gran Canaria y en Lanzarote... ...comenzamos por esta última nerea... ...ahí vemos que el viento sopla con fuerza... ...y prácticamente no se ve el cielo. Muy buenas tardes David, pues tú mismo lo has dicho... ...la Calima nos sigue acompañando... ...aunque tengo que decirte que sí que ha ido remitiendo... ...durante toda la jornada, en comparación con cómo se ha estado... ...el fin de semana, ahora ya casi no queda... ...pero sí que se siguen notando todavía los efectos... ...por ejemplo, si nos fijamos aquí, en este muro blanco... ...vemos cómo queda toda esta tierra todavía por aquí... ...lo que sí también nos ha acompañado durante el día de hoy... ...el calor, nos podemos fijar como algunos incluso... ...han aprovechado para venirse a la playa... ...esta Calima durante todo el fin de semana... ...ha afectado sobre todo al deporte... ...nosotros en unos minutitos les vamos a contar... ...cómo ha estado afectando esto... ...a uno de los grupos más vulnerables de la población... ...el de los niños y a los deportes que practican al aire libre... ...pero esto va a ser en unos minutitos. Bueno, pues ahora volvemos contigo Nerea... ...las islas más orientales son las más afectadas por la Calima... ...pero también las occidentales están en aviso... ...en alerta por ese polvo en suspensión... ...y la más afectada es la isla de Tenerife, Naomi. Buenas tardes David, un episodio de Calima... ...que no solo ha afectado durante el fin de semana... ...sino también durante este lunes a la isla de Tenerife... ...fíjense, nos encontramos justo en el mirador de los campitos... ...desde Santa Cruz de Tenerife... ...aquí sí es verdad que parece que durante la tarde... ...ha empezado ya a remitir ese polvo en suspensión... ...esa Calima, aunque si nos fijamos a las zonas más alejadas... ...pues sí, todavía notamos que hay bastante presencia... ...de ese polvo sahariano en el ambiente... ...eso sí, el polvo en suspensión ha afectado también... ...a la calidad del aire que en estos momentos... ...se encuentra como extremadamente desfavorable... ...en la isla tinerfeña, David. Una calidad del aire que afecta en especial... ...a los que tienen algún tipo de afección respiratoria... ...o alergia y leña. Sí David, muy buenas tardes, continúa también aquí... ...la Calima en esta isla de Gran Canaria... ...aunque hoy con mucha menos presencia... ...como dices, hay personas que se han tenido... ...que acercar hasta los centros de salud... ...durante estos días porque así lo recomienda... ...el gobierno de Canarias para ser atendidos por los médicos... ...y también lo que recomiendan desde Sanidad... ...es evitar la prolongación en el exterior... ...hacer ejercicio físico... ...y también a las personas asmáticas... ...hidratarse mucho, mucho... ...así que esta tarde aquí en BTC... ...vamos a hablar sobre esta problemática. Bueno, pues enseguida hablamos de la Calima... ...de los problemas que ocasiona... ...y también aunque no se lo crean... ...de los beneficios que nos llega... ...desde el África continental... ...pero hoy tenemos que hablar de un aniversario... ...se cumplen dos años de estas imágenes. Ahí lo están viendo, es un centro en la isla de La Gomera... ...hoy justo se cumplen dos años... ...desde que llegara de forma oficial... ...la COVID-19 a nuestro país... ...y lo hacía precisamente en la isla colombina... ...un turista alemán... ...fue el primer positivo de Canarias... ...y de toda España... ...después de estos dos años ha pasado muchísimas cosas... ...justo un mes después de que diera positivo ese turista alemán... ...en Tenerife... ...pues se decidía una decisión... ...que hasta ese entonces era inaudita... ...la de confinar todo un hotel en Adeje... ...Lucía. Sí David, dentro de tres semanas se cumplirán dos años... ...desde que este hotel, el H10 Costa de Gepalas... ...tenía que cerrar sus puertas a Calicanto... ...uno de sus huéspedes daba positivo en COVID... ...el segundo en toda España... ...el primero aquí en la isla de Tenerife... ...fue una situación que hizo que saltaran todas las alarmas... ...y Sanidad decretó por primera vez... ...el confinamiento de un establecimiento hotelero... ...más de 900 personas... ...y 15, 900 huéspedes y 15 trabajadores... ...tuvieron que quedarse en este establecimiento... ...esperando a las decisiones de los sanitarios... ...rodeados de cordones policiales... ...para que nadie pudiese salir ni entrar de este hotel... ...sin duda fue una situación que todavía perdura... ...en la memoria de muchos. Bueno pues después volvemos a ese hotel... ...para recordar esa situación que vivían en Adeje... ...y también cómo ha cambiado el mundo... ...después de la llegada de la COVID-19... ...y también hoy vamos a hablar de esa polémica... ...que ha dividido a España, podríamos decir, en tres... ...esa polémica eurovisiva, por Eurovisión... ...ustedes que son más, de Terra, de iMama o de Slow Mo... ...bueno pues como saben, finalmente Chanel irá con esa canción... ...con Slow Mo a Eurovisión... ...pero eso sí, también con mucha polémica. Hola mami, la reina, la dura, una bugari... ...el mundo está loco con este pari... ...si tengo un problema no me... Estoy un poco en shock ahora mismo... ...os quiero familia. Un mundo en el que las redes son muy fáciles, ¿no? ...opinar y esas opiniones te pueden... ...te pueden completamente destrozar. Solo existe una... ...no hay imitaciones... ...y si yo no me crepo y me toca muro el celo... ...sí que pediría... ...watches lo moh, 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 moh... ...y el booty hipnótico... ...y aquí un moh, moh... ...no les había previamente amenazado con gurú o con brujería... ...para que creciera la constitución para usted. Bueno, ya estamos de vuelta en BTC. Vamos a saludar en primer lugar a los compañeros que tenemos hoy en plató... ...Cármen Vecino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Ángela Bencibia y Pepe Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy bien. Aquí... Me alegro de verle. Aunque eso sí, respirando y soltando polvo... ...porque fíjense que otra cosa no... ...pero ahora mismo en Canarias tenemos calima... ...para dar y regalar... ...y claro, y ustedes también, los que están en casa... ...pues han hecho eco a través de sus redes sociales. Vamos a verlo. La calima sigue haciendo acto de presencia en Canarias... ...tras el aviso amarillo este pasado fin de semana... ...este lunes seguirá siendo notable... ...especialmente en las islas orientales. Este episodio de calima no ha pasado desapercibido en las redes sociales... ...estos días se han llenado de vídeos compartiendo la situación del polvo... ...en suspensión en diferentes zonas de Canarias. Tanto por cielo, tierra como por mar, la situación es la misma. En los aeropuertos de las islas, la visibilidad se ha visto reducida... ...aunque esto no ha afectado a la operatividad de los vuelos. Tras varias jornadas de esta lluvia de tierra... ...el polvo ya cubre los coches y el mobiliario urbano. Incluso algunos se animan a hacer vídeos de humor con la situación. ¿En serio que me saludaste por la calle? Te juro que no te vi, te lo juro. Que no te estoy mintiendo, que no te vi por la calle, te digo. No hay duda. A partir de mañana irá disminuyendo poco a poco este episodio de calima... ...aunque estará presente en el archipiélago hasta el jueves. Hasta el jueves. En principio vamos a ver si se puede alargar incluso un poco más. David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología. David, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? La pregunta del día, la pregunta del millón. ¿Hasta cuándo nos va a acompañar esta calima? Pues sí, para hoy continuamos con el aviso. Para las Islas Orientales y para Tenerife. Vemos cómo están disminuyendo las concentraciones de material particulado... ...en la atmósfera y así nos están reflejando las estaciones de calidad del aire... ...que han sufrido años de descenso desde el pasado sábado... ...en el cual fue el día en los cuales los valores de PM10... ...son más altos en todas las estaciones del gobierno de Canarias... ...de calidad del aire. Y para mañana esperamos que vaya remitiendo... ...que ya las concentraciones no sean tan elevadas... ...y a partir de ahí irá en disminución. Es cierto que normalmente este proceso de eliminación... ...es un poco lento en la atmósfera... ...y hasta el jueves por lo pronto vemos que va a haber presencia de polvo en suspensión... ...no en concentraciones tan elevadas como estos días... ...pero sí que continuaremos notando algo de polvo... ...sobre todo en las Islas más orientales. Claro, David tú nos avisabas la semana pasada que la dana, ¿no? ...que nos trajo lluvia precisamente pues iba a provocar esto, ¿no? ...que llegara polvo desde el continente africano... ...pero yo no sé si hasta ustedes se vieron sorprendidos... ...por la cantidad de calima que teníamos el sábado. Sobre todo quizás la sorpresa fue que se desplazase tan rápido... ...y alcanzase el mismo sábado Tenerife, ¿no? Teníamos más previsto que el impacto iba a ser sobre todo... ...Lanzador de Fuerteventura y Gran Canaria... ...pero incluso llegó a afectar a los aeropuertos de Tenerife... ...y por eso pues tuvimos que emitir un aviso también para Tenerife... ...durante el sábado, ¿no? Las tareas de vigilancia, como saben... ...pues contamos con personal 24-7... ...y en esas tareas de vigilancia... ...hay que modificar o emitir un aviso... ...se hace a cualquier hora del día... ...y emitimos un aviso el mismo sábado para ampliar a Tenerife. Es calima de invierno que afecta mucho a la zona baja... ...y a la población y a la visibilidad de los aeropuertos... ...y bueno, lo que sí que llama la atención evidentemente... ...es que llevamos pues dos episodios muy seguidos... ...y con que han tenido impacto pues prácticamente... ...en todos los aeropuertos... ...ayer pues en la cuenta oficial de AEMED... ...colgaba un poco el resumen de tanto del sábado... ...colgaba tanto el sábado como el impacto que tuvo ayer... ...y ayer prácticamente pues en todos los aeropuertos... ...hubo reducción de visibilidad... ...el hierro fue el que menos impacto tuvo... ...y por lo tanto una nueva situación de este enero de 2022... ...que está teniendo pues días con mucha calima... ...y con episodios importantes. Buenas tardes, quería preguntarte... ...¿cómo se puede medir el aumento... ...la sensación de aumento que tenemos... ...de que estos episodios de Calima cada vez son más frecuentes... ...¿cuánto han aumentado en los últimos años? Pues justo estamos revisando series de datos... ...desde los años 80 a través de datos de observación... ...y también datos desde el 97 con datos de aeropuertos... ...en algunos aeropuertos se ve como el número de días de Calima... ...han ido en descenso... ...y en otros en función de la isla han ido en aumento... ...en la década de los 80... ...yo era muy joven, no lo recuerdo... ...pero la década, los datos sí lo recuerdan... ...la década de los 80 fue una década con muchos días de Calima... ...y por tanto bueno, lo que sí estamos viendo... ...es que en algunos puntos del archipiélago... ...los episodios, a pesar de que a lo largo del año... ...parece que la tendencia es que haya menos días de Calima... ...que sean más severos, es decir... ...que la reducción de visibilidad... ...midiendo esto desde el punto de vista de la visibilidad... ...pues puedan ser más importantes... ...y esto evidentemente son datos todavía muy preliminares... ...que estamos analizando... ...y evidentemente pues poniendo una ventana de tiempo... ...pues considerable, además de 30 años... ...para que los datos desde el punto de vista climático... ...tengan ahí su sentido. David, danos una buena noticia... ...la Calima se va y llega lluvia. Pues a partir del final del día de mañana... ...y sobre todo el miércoles... ...vamos a tener la entrada de una masa de aire... ...con características subtropicales, inestables... ...y va a aumentar lo que es la inestabilidad... ...en el entorno de Canarias... ...y aumenta también la probabilidad... ...tenemos previsto en las predicciones... ...que están en la página web... ...tenemos previsto precipitaciones en forma de chubascos... ...para sobre todo la jornada del miércoles y jueves... ...que va a afectar sobre todo a las islas de mayor de nieve... ...es una situación de sur, entrando por el sur... ...van a aumentar las temperaturas... ...debido a este flujo de componente sur... ...y esperamos pues precipitaciones... ...que pueden ser en forma de chubascos... ...incluso acompañado de alguna tormenta aislada. Bueno, pues esa es la previsión para los próximos días... ...David, como siempre ha sido un placer... ...gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, un saludo y buena tarde. Como les decía al inicio del programa... ...hoy vamos a estar en varios puntos de Canarias... ...para ver cómo están viviendo esta Calima... ...que nos sorprendió este fin de semana... ...vamos a ver a nuestras compañeras... ...se encuentran en Tenerife, en Gran Canaria... ...y en Lanzarote... ...y vamos a empezar por la isla de Tenerife... ...que es una de las islas que peor calidad de aire... ...tienen en estos momentos, Naomi. Así es, David, un episodio de Calima... ...que no solo ha afectado durante el fin de semana... ...sino también durante este lunes a la isla... ...fíjense, a esta hora de la tarde... ...si es verdad que se nota que parece... ...que va remitiendo levemente esa Calima... ...se polvo suspensión... ...en la capital tinerfeña, en Santa Cruz de Tenerife... ...aunque en algunos puntos... ...pues todavía es bastante notable... ...como comentabas, David... ...el polvo en suspensión ha afectado también... ...a la calidad del aire... ...y me gustaría que se fijaran... ...en este mapa que les voy a mostrar... ...no sé si lo pueden ver... ...aparece la isla de Tenerife en color violeta... ...pues si nos guiamos... ...por la leyenda que aparece justo... ...en la parte superior del teléfono... ...vemos que califica la calidad del aire... ...como extremadamente desfavorable... ...ahora mismo la isla de Tenerife al completo... ...se encuentra afectada por la Calima... ...la calidad del aire extremadamente desfavorable... ...y dónde podemos notar precisamente... ...toda esa tierra que ha estado cayendo... ...en las últimas horas... ...pues en los vehículos... ...fíjense... ...aquí tenemos nuestro vehículo... ...el vehículo con el que nosotros... ...solemos trabajar diariamente... ...fíjate David... ...en estos momentos... ...cómo paso la mano por el cristal... ...y cómo se nota toda la tierra... ...que ha caído en estas últimas horas... ...de utilizarlo simplemente hoy David... ...en estas horas que hemos estado trabajando... ...durante la mañana... ...y también durante la tarde... ...pues vemos que ya se ha ido acumulando... ...muchísima tierra... ...han sido muchísimas las personas... ...que durante el día de hoy... ...nos han comentado... ...que en este último episodio de Calima... ...pues se han visto muy afectadas... ...y han sufrido también dificultad... ...a la hora de respirar... ...y también irritación en los ojos... ...nosotros hablábamos con ellos... ...esta misma mañana... ...vean... ...Tenerife vive días de tiempo extremo... ...con cambios drásticos de un día para otro... ...la isla ha pasado de las lluvias y las nevadas... ...a la espesa nube de Calima... ...que inunda el cielo de toda la isla... ...se lleva fatal... ...y las personas con patologías terroríficos... ...ahora vendrá calor, después vendrá frío... ...pero bueno, que llueve y que se vaya todo... ...mucho calor por el día... ...y sobre todo por la noche muchísimo frío... ...o sea, es como unos cambios súper bruscos de temperatura... ...en invierno siempre hace frío... ...y ahora con este calor... ...no sabe si salir con paraguas o la chaqueta... ...en algunos puntos es imposible ver el horizonte... ...la verdad, no he parado de estornudar... ...y la verdad que un poco aficiante a ver... ...a los ojos, al respirar... ...me afecta bastante... ...y sobre todo en casa, mi madre... ...que es una persona mayor... ...le afecta mucho, le pica mucho los ojos... ...como si tuviera conjuntivitis... ...y sensación de asfixia, de como de ahogo... ...como que no puedes respirar bien... ...se nota el aire dentro de la casa cargado... ...debido a este nuevo episodio de Calima... ...más denso de lo que se esperaba... ...la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias... ...ha activado el aviso amarillo... ...el polvo en suspensión ha afectado... ...a la calidad del aire en la isla de Tenerife... ...calificándola como extremadamente desfavorable... ...pero ¿cómo afecta la Calima... ...a las personas con problemas respiratorios? ...la Calima afecta principalmente... ...a las personas con problemas respiratorios... ...pero realmente en una alta concentración... ...puede afectar a cualquiera... ...no solamente a los que tienen problemas respiratorios... ...tenemos que tener en cuenta que la Calima... ...realmente es una tormenta de arena... ...que nos está viniendo desde el Sáhara... ...entonces nos trae las partículas en suspensión... ...nos está trayendo arena... ...nos está trayendo silice... ...y nos está trayendo también mucha contaminación... ...de la zona de África... ...sobre todo de Marruecos, Argelia... ...entonces es un momento un poquito delicado... ...desde el punto de vista respiratorio... ...porque claro, el aparato respiratorio... ...se encuentra con todo lo del exterior... ...porque respira y todo lo que está afuera entra... ...entonces las personas que tienen problemas respiratorios... ...como asmáticos... ...personas con renitis alérgica, EPOC... ...pues hombre, este es un momento... ...en que sus enfermedades se pueden reagudizar claramente... Carmen, ¿qué consejos o recomendaciones... ...les podríamos dar a la población en general? No se debe hacer deporte... ...sobre todo deporte anaeróbico... ...por ejemplo, salir a correr... ...o salir con la bicicleta... ...con estas altas concentraciones de Calima... ...deberían intentar salir a la calle... ...lo menos posible en estos momentos... ...y tener siempre cerradas lo que son las puertas y las ventanas... ...también sería aconsejarle llevar gafas... ...gafas de sol... ...para evitar que ese polvo en suspensión... ...nos dañe los ojos... ...luego, si son altas concentraciones... ...y estamos hablando de enfermo respiratorio... ...le viene muy bien la mascarilla... ...en este momento aprovechamos una cosa por la otra... ...y el estar en estos momentos en la calle... ...con la mascarilla puesta... ...te ayuda mucho para evitar la inhalación... ...sobre todo de productos como el silice... ...una molesta Calima que podría ir remitiendo... ...en los próximos días en la isla. ...esas recomendaciones son muchas personas que necesitan ir al médico... ...porque tienen dificultades a la hora de respirar... ...o porque son alérgicos... ...nos vamos hasta un centro de salud de la isla de Gran Canaria... ...y ahí se encuentra nuestra compañera Ylenia. Sí David, muy buenas tardes... ...ya lo has dicho tú... ...hay muchas personas alérgicas que han necesitado acercarse... ...hasta los centros de salud de Canarias... ...para ser atendidos durante estos días de Calima... ...de episodios que estamos viviendo... ...nosotros le hemos preguntado a una enfermera... ...que se encuentra dentro de este centro de salud... ...y nos ha dicho que sí que se ha notado el incremento de pacientes... ...aunque no en exceso... ...nosotros queríamos recordarles a los espectadores... ...como han escuchado ahora mismo en ese reportaje... ...que ha hecho Naomi... ...que se recomienda no salir a la calle... ...y mantener las puertas y las ventanas cerradas... ...y también realizar la limpieza de las superficies... ...que tengan polvo con paños húmedos... ...además es muy importante hidratarse... ...y mantenerse siempre en ambientes húmedos... ...y siempre que notemos que los síntomas empeoran... ...llamar al 112... ...yo en mi caso tengo que decir... ...que también soy una persona alérgica... ...que durante el fin de semana noté... ...mucho esta Calima en Gran Canaria... ...porque además cuando me fui a levantar el domingo... ...casi que ya no podía respirar... ...incluso que ni la medicación que me tomo yo con frecuencia... ...me sirvió... ...así que mucho cuidado con esta Calima... ...porque además aquí en esta isla de Gran Canaria... ...se espera que siga hasta el próximo jueves... ...según la AMS... ...bueno, pues ánimo Ylenia... ...no sabía que era alergia... ...pero exactamente... ...vamos a saber qué es la Calima... ...porque sí, hablamos que es polvo en suspensión... ...que es arena del desierto... ...pero qué contiene esa Calima, Rita, exactamente... ...muy buenas tardes... ...como siempre vamos a los datos... ...porque estoy segura de que muchos de ustedes... ...que nos están viendo en estos momentos... ...durante este fin de semana... ...no han parado de decir una frase... ...y es que vaya Calima que hay en el archipiélago Canario... ...lo cierto es que en los últimos años... ...nos hemos familiarizado... ...con esta situación... ...con esta situación de polvo en suspensión... ...pero realmente... ...en qué consiste este fenómeno... ...podría ser perjudicial... ...no como se origina... ...pues muy atentos... ...porque les vamos a dar... ...todas las claves a continuación... ...lo primero que deben saber... ...es que para que se dé... ...una situación de Calima en el archipiélago... ...se deben dar... ...dos factores climatológicos clave... ...se los vamos a mostrar... ...a continuación... ...el primero de esos factores... ...debe ser... ...que se produzcan tormentas de arena... ...el segundo de esos factores... ...debe ser... ...que esas tormentas de arena además... ...estén acompañadas... ...por fuertes rachas de viento... ...que para llegar... ...al archipiélago... ...deben tener... ...un componente de arrastre... ...desde el este... ...hacia el oeste... ...también desde el sur... ...hacia el oeste... ...pueden llegar... ...esas rachas de viento... ...con Calima al archipiélago... ...pero desde dónde vienen... ...dónde se origina... ...esta situación... ...este polvo en suspensión... ...y estas tormentas de arena... ...tradicionalmente conocido... ...es el desierto del Sáhara... ...ahí se origina principalmente... ...la Calima... ...que llega al archipiélago Canario... ...pero no podemos olvidar... ...que debajo del desierto del Sáhara... ...uno de los más grandes... ...de todo el mundo... ...hay otro desierto esencial... ...el desierto de Sahel... ...estamos hablando de una franja... ...de más de 5.000 kilómetros... ...desde la cual también se originan... ...esas importantes tormentas de arena... ...se trata de un fenómeno... ...que se puede producir... ...de forma imprevista... ...durante todo el año... ...pero si bien es cierto... ...la historia y los datos... ...nos han demostrado... ...que cuando más episodios... ...de Calima intensa... ...hay en Canarias... ...es en los meses de invierno... ...muchos de ustedes recordarán... ...una Calima muy esencial... ...que les vamos a mostrar... ...a continuación... ...y que nos ha dejado... ...imágenes espectaculares... ...como esta... ...en febrero del pasado año 2020... ...los carnavales del archipiélago Canario... ...se tiñeron... ...del naranja de la Calima... ...y fue cuando por primera vez... ...tuvimos un episodio tan importante... ...en los últimos 30 años... ...no fue el único... ...porque unos años atrás exactamente... ...en el año 2002... ...como pueden ver... ...también coincidiendo con los meses de invierno... ...sufrimos otra importante y densa Calima... ...en el archipiélago... ...esta imagen que están viendo... ...corresponde a la capital Gran Canaria... ...fíjense en cómo estaba teñida la capital... ...con ese tono anaranjado... ...y fíjense en esta otra imagen... ...que se podía vislumbrar... ...desde la autopista en la isla de Tenerife... ...en dirección a los cristianos. Bueno, pues eso dicen los datos de la Calima... ...lo que sabemos es que afecta... ...a las personas que tienen... ...cualquier tipo de enfermedad respiratoria... ...alergias... ...y también a las personas mayores... ...o a los niños... ...vamos a ver en Lanzarote... ...cómo han lidiado con el polo de suspensión. Durante todo este fin de semana... ...y hasta hoy... ...la isla de Lanzarote... ...ha estado en alerta amarilla por Calima... ...¿cómo está afectando esta situación... ...a los más pequeños? Han estado con un poquito de estornudos... ...un poco de tos... ...siempre cuando... ...por el polvo me imagino en el ambiente... ...y sí un poquito más cansaditos en la noche. Un poquito más lo han pasado... ...porque han pasado también COVID... ...y la verdad que les ha afectado muchísimo la Calima... ...tos, en moquitos... ...en estar con el catarrito toda la noche... ...en eso les ha afectado. Yo misma sinceramente con el calor que hace... ...los niños se ponen más nerviosos... ...lo típico... ...con... ...con aburrimientos... ...están más alterados. ¿Tú cómo lo has pasado ese fin de con el tema de la Calima? Más o menos... ...cuando se... ...tienes muchos moquitos... ...tienes que ponerte los mentolines... ...y el mentor. El hecho de que la Calima esté remitiendo... ...durante esta jornada... ...ha generado que los colegios... ...no se hayan visto afectados. Ahora hasta con las mascarillas... ...entiendo que algo ayuda... ...a no respirar este polvo que hay en el ambiente... ...nunca hemos tomado ninguna medida excepcional... ...los días que hay Calima... ...y bueno... ...puede afectar a aquellos niños... ...los asmáticos... ...y que tengan algunos problemas respiratorios... ...pero vamos... ...nada excepcional... ...todo dentro de la norma... ...y afortunadamente... ...fue el fin de semana... ...cuando más había... ...pues Calima... ...estaba la cosa peor... ...ahora está remitido bastante... ...y sí... ...mantenemos siempre puertas abiertas... ...y prima a la salud. Cosa diferente ocurre con las actividades deportivas... ...que sí han tenido que introducir medidas... ...contra esta situación climática. ...pues ahora un poco con la Calima... ...lo que hacemos es que los entrenamientos... ...por ejemplo tenemos que bajar un poquito más... ...lo que es la carga... ...la intensidad con los niños... ...sobre todo con los más pequeños... ...porque la verdad que con la Calima... ...pues respirar cuesta bastante... ...entonces lo que hacemos es... ...pues bajar un poquito la intensidad... ...tener un poquito más precaución... ...los niños pues... ...si se ven un poquito asfixiados... ...por ejemplo que paren los ejercicios... ...que se idiera a tener un poquito más... ...en el mismo partido que a los niños... ...les costaba hasta correr... ...porque ya de por sí... ...cuando estabas un poco asfixiado... ...porque la Calima te impedía respirar... ...pues claro, no tenía prácticamente los partidos... ...ni ritmo... ...la verdad que... ...hubieron partidos en zonas aquí... ...de la isla que nosotros tuvimos partido... ...con los diferentes equipos... ...en el que se notaba muchísimo... ...la Calima era demasiado baja. Esta alerta amarilla por visibilidad de polvo en suspensión... ...se mantendrá en la isla de Lanzarote... ...hasta mañana por la noche. Vamos a ver cómo siguen en Lanzarote, Nerea. Sí David, como decíamos... ...la Calima ya está empezando a remitir... ...pero ha sido muy intensa... ...durante este pasado fin de semana... ...y como hemos visto en el reportaje... ...ha afectado sobre todo a los niños... ...entre otros grupos... ...y también a los niños como ellos... ...deportistas que practican deporte... ...al aire libre... ...nosotros esta tarde nos hemos venido a visitar... ...al Interplaya Onda... ...para ver cómo es esto de... ...tener que entrenar con Calima... ...así que bueno, vamos a preguntarles a ellos... ...tú por ejemplo, hola. Hola. ¿Cómo es esto de tener que entrenar con la Calima? Muy agotador... ...a veces me salen un montón de mocos... ...porque tengo alergia al polvo. ¿Y pasando mucho calor están tú por ejemplo? Hola, sí se pasa mucho calor... ...porque es muy agoyante entrenar con calor... ...ya que te entrenas menos buena de jugar. Pero bueno, yo veo que aquí ustedes siguen viniendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, pues como vemos compañeros... ...las ganas no se pierden. Como hemos visto en el reportaje... ...nos comentaban que... ...durante este fin de semana... ...han tenido que tomar varias medidas... ...para que los niños pues no se agobien jugando a fútbol... ...entre ellas pues permitirles bajarse la mascarilla... ...siempre y cuando haya distancia... ...dejarles beber más agua... ...también vamos a hablar con Aldo... ...el exentrenador de este equipo... ...para preguntarle pues qué medidas en concreto... ...están tomando ellos. Buenas tardes Aldo. Buenas tardes. Comentábamos que bueno, durante este fin de semana... ...los partidos han sido un poquito más complicados... ...por el tema de la calima. ¿Qué medidas han tomado ustedes... ...para que los niños no lo pasen demasiado mal? Bueno, en primer lugar... ...la calima le afecta a todos... ...ellos pues se sienten más afectados... ...se sienten con mucha sed... ...entonces pues bebemos agua... ...más a menudo, ¿no? ...y nos mojamos la cabeza... ...nos refrescamos un poco... ...un poco de todo... ...en realidad con esta historia de la pandemia... ...con las mascarillas y la calima... ...estamos bastante agobiados. Justo eso te quería preguntar Aldo... ...porque aquí si nos fijamos compañeros... ...todos los niños tienen mascarilla... ...¿todo la mascarilla ahora mismo con la calima... ...ayuda o la empeora? La empeora, la empeora mucho claro... ...porque los niños necesitan de estar respirando... ...tengan en cuenta que ahora... ...el físico, el trabajo físico... ...necesitan de ellos estar un aire limpio... ...y pues la calima pues... ...lo empeora todo, ¿no? Bueno, Aldo comentábamos que parece que ya hoy está remitiendo... ...así que esperemos que ya se pueda volver a la normalidad pronto. Sí, esperemos, esperemos... ...sí, eso me han dicho que ya a partir de ahora empieza a remitir, ¿no? Ojalá, y bueno... ...el problema seguirá con las mascarillas... ...pero no queda otra. Pues muchas gracias Aldo... ...y bueno, ya lo han visto compañeros... ...aunque haya calima, los niños siguen entrenando... ...y yo me voy a quitar aquí del medio... ...porque al final tengo que parar yo las pelotas. Gracias Nerea. Bueno, aunque no se lo crean... ...estamos hablando de todos los problemas que causa la calima... ...a veces también nos deja cosas positivas... ...por ejemplo, se calcula que cada mil años... ...la calima consigue que, por ejemplo... ...la isla Gran Canaria crezca unos 12 centímetros... ...pero la calima también es muy buena... ...para la biodiversidad vegetal de Canarias... ...quizás por eso tengamos tanta biodiversidad. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Matías Fonte... ...él es decano del Colegio de Biólogos de Canarias... ...Matías, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Con la que está cayendo, nunca mejor dicho... ...puede parecer extraño... ...pero la calima también puede ser beneficiosa, ¿no? Sí, la calima... ...bueno, en principio tiene dos efectos adversos... ...muy directos, ¿no? La primera es que disminuye la radiación solar... ...sobre la Tierra... ...y eso hace que las plantas tengan menos acceso a la luz solar... ...y por otro lado produce un proceso de sofocación... ...es decir, hace que las plantas principalmente... ...los animales también lo sufrimos, ¿no? ...pero las plantas queden cubiertas por una capa de calima... ...lo que pasa que en estos días estamos sufriendo un efecto mixto... ...entre calima y lluvia... ...y ese segundo componente, que es la lluvia... ...está haciendo que la calima pues se disuelva... ...y la calima no se acumule tanto... ...sobre todo tenemos que prensar en las plantas, en los árboles... ...y plantas más pequeñas... ...que están recibiendo la calima... ...pero al mismo tiempo no les está sofocando... ...entonces todos los nutrientes que tiene la calima... ...que al fin y al cabo es polvo lleno de minerales... ...se absorbe mucho mejor en el suelo... ...y es mejor aprovechada por las especies vegetales. Matías, si le parece vamos a hacer el experimento... ...de forma lo más visible que podemos aquí en televisión... ...y para eso mis compañeros me han preparado esta mesa... ...tenemos una planta, polvo, puede ser tierra y agua... ...que vamos a hacer que es la lluvia, por ejemplo... ...para explicarlo de manera que lo entienda todo el mundo, ¿no? Ponemos la planta aquí para no enguarrar todo... ...tenemos la planta, ¿no? Cualquier árbol o cualquier especie vegetal... ...le llega calima y se la esparcimos, ¿no? Yo soy el viento que viene del Sáhara... ...¿qué pasa, por ejemplo, si la calima se queda aquí... ...sobre la planta, tiene problemas para realizar... ...por ejemplo, la fotosíntesis? Claro, lo primero es que le llega menos luz a la planta... ...y lo siguiente es que la planta... ...a medida que necesita agua... ...las hojas tienen los estomas... ...los estomas son unos pequeños agujeritos... ...que hay en todas las hojas... ...que se abren... ...para que haya intercambio gaseoso... ...para que los gases entren y salgan, ¿no? Y haga la fotosíntesis... ...¿qué pasa? Que cuando se abren estos agujeritos, estos estomas... ...la calima lo que haría... ...sería meterse todavía más dentro de la planta... ...y ahogarla, asfixiarla más, ¿no? Vamos, yo ahora mismo... ...como está haciendo ahora mismo, ¿no? ...el viento que no viene desde el continente africano... ...es ahogar la planta, ¿no? Si se mantiene así, la cosa está mala, ¿no? Pero si, como esperan las previsiones... ...los próximos días, le tiramos un poquito de agua... ...a la planta, ¿qué es lo que pasaría, Matías? Bueno, pues lo que pasa... ...lo primero que ocurre es que... ...obviamente la calima, ese polvo... ...se va de las hojas... ...como todo el mundo puede ver... ...en este estupendo experimento que han montado... ...y lo siguiente que ocurre es que se disuelven esos minerales... ...y llegan al suelo... ...además, la planta al recibir el agua... ...automáticamente va a abrir los estomas... ...es decir, va a abrir esos agujeritos... ...por los que va a poder refrescarse... ...y realizar la fotosíntesis de una forma más efectiva, ¿no? O sea, que también hay que tener en cuenta... ...que la calima principalmente son hierro, fosfato, nitrato... ...es decir, sustancias que la planta necesita normalmente para vivir... ...y que nosotros en la agricultura los utilizamos como abono, ¿no? Claro, tengo en cuenta, tengo entendido, Matías... ...que Marruecos es uno de los principales países, ¿no? ...con minas de fosfato... ...y gracias a la calima, pues recibimos ese fosfato de manera gratuita. Sí, de hecho, una de las razones por las que las Islas Canarias... ...podemos considerarnos este paraíso en cuanto a flora endémica... ...y una de las razones es que tenemos continuamente... ...durante millones de años hemos tenido esta calima, ¿no? Que la gente piensa que simplemente... ...polvo directamente del Sáhara... ...pero realmente es una zona muy grande... ...que se llama el cinturón de polvo... ...que se mantiene el polvo en suspensión... ...a grandes alturas, ¿no? ...que es la que nos llega... ...no es que venga directamente de al lado nuestro... ...de esta zona de África al lado, no... ...sino es que este polvo lleva a lo mejor semanas... ...en suspensión a gran altura... ...semanas o puede llegar meses... ...y de repente llega a las Islas Canarias... ...por un cambio del régimen de viento. Oye, Matías, ha sido un placer... ...muchísimas gracias por habernos explicado... ...esta otra parte de la calima... ...que siempre hablamos de las cosas malas... ...pero bueno, también tiene cosas buenas... ...el que no sé... ...sin dudar, no... ...el que no me sale la palabra, ¿no? ...pero vamos, que es una bonita forma... ...de estar tranquilos, por lo menos en casa, ¿no? Muchísimas gracias, Matías. Sin duda, nada. Bueno, la calima es la protagonista... ...de este fin de semana... ...pero justo unos días antes teníamos nieve... ...en lo alto de Canarias... ...tanto en el Roque de los Muchachos... ...como en el Teire. Este fin de semana, sin duda, ha tenido un claro plan... ...o mejor, ¡planazo! Todos han querido estar muy cerca de la nieve... ...y subir al Parque Nacional del Teire en Tenerife... ...viernes, sábado y domingo... ...días para tirarse por la nieve con los boogies de la playa... ...de hacer muñecos... ...y de pasar un buen día con familia y amigos. Algunos han utilizado hasta los parasoles del coche... ...para intentar lanzarse sobre la nieve. Otros buscaban su mejor pose para las redes sociales... ...redes que se han llenado, además de estas otras situaciones... ...las colas del sábado y domingo eran kilométricas... ...tanto por el norte como por el sur. Las retenciones se hacían eternas y muchos pasaron gran parte del tiempo en el coche... ...con la ilusión de poder aparcar y disfrutar de la nieve... ...muchas personas ocupaban parte de las carreteras. Un pequeño caos que hizo que la Guardia Civil de Tráfico... ...tuviera que multar a los que dejaban su coche de cualquier forma. Colas, multas, pero... ...valió la pena. En nada, vamos a irnos hasta La Gomera porque hoy justo se cumplen dos años... ...de la llegada de la COVID-19 a nuestro país. Dos años de esta imagen, todas las cámaras de televisión de nuestro país... ...estaban enfocando este edificio porque ahí se encontraba la primera persona... ...en España que tenía COVID-19. Fíjense que no ha llovido hasta entonces y que no ha habido carisma hasta entonces. Vamos a recordar en siete minutos cómo ha pasado el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A un día en el que no usábamos mascarilla, ni teníamos miedo a estar cerca de otras personas... ...ni estábamos tan obsesionados con la limpieza de manos. El 31 de enero de 2020, hace justo dos años, cuando toda España estaba pendiente... ...de la isla de La Gomera y en particular de este edificio que van a ver enseguida. En ese centro hospitalario, pues un turista de origen alemán... ...se convertía en el primer positivo de COVID-19 de España y fíjense cómo ha cambiado la historia de entonces, Juanma. Bueno, dos años después, pues sí, en aquel momento es que nos enfrentamos a lo desconocido, ¿no? El hecho de un positivo, uno, provocó una conmoción de la opinión pública no solo en las islas, ¿no? ...sino en toda España, ¿no? Aquellos fueron siendo también un poco rocamboleja, aquí hizo la casualidad... ...que fuera La Gomera el destino elegido, vamos a decir, elegido por el virus... ...para hacer su presentación en sociedad, que entonces era el original de Wuhan... ...porque este era un grupo de cinco chicos de jóvenes o de mediana edad alemanes... ...que estaban hospedándose en unos apartamentos en Hermigua... ...y que uno de ellos había estado en contacto con una persona que había venido de China... ...por este vínculo económico que hay entre ambos países y nos lo trajo a La Gomera... ...y nos quedamos todos, vamos, lo recordamos, estábamos aquí, nos quedamos impactados... ...nos parecía, bueno, que estábamos... Pero no pensábamos que fuera, no pensábamos ni remotamente que pudiera pasar lo que... No, 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 estábamos en la antesala de un gran acontecimiento, no sabíamos sus proporciones, por supuesto... Y yo me acuerdo que estábamos en la mesa aquí de BTC, en ese primer caso en La Gomera... ...empezamos a opinar y a ver qué consecuencias podía tener aquello... ...y nunca pensábamos que nos íbamos a confinar un mes y medio después, como sucedió, ¿no? La gente que ya nos dio, perdón, la voy muy rápido, ya nos dio una pista a aquella circunstancia... ...es que de los cinco solo se contagió uno, nosotros dieron negativo y este fue asintomático... ...y cuando lo presentaron, cuando ya dio negativo, lo presentaron con una rueda de prensa... ...y aquel señor estaba diciendo que solo quería tomar una cerveza, estaba asombrado de la expectación que había causado... ...pero era lógico. Y nosotros creíamos que era una gripe, ¿no? Muy pocos pensaban, ¿no? Que quizás fuéramos a vivir toda esta locura que han sido estos dos últimos años... ...yo no sé si nuestro siguiente invitado se lo imaginaba, ¿no? Él es Amo García, jefe de Epidemiología del Servicio de Canal de Salud. Amos, muy buenas tardes. Hola, David, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Amos, ¿hace dos años te imaginabas que ese primer caso de COVID-19 en La Gomera... ...pues se iba a convertir en una pandemia? No, ni por asomo. Pensábamos que estábamos ante algo que podía ser algo más importante... ...de lo que aparentemente estábamos gestionando, un caso asintomático de un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. Algo sabíamos que podía trasladarse a lo que es el contexto de las enfermedades transmisibles en nuestra tierra... ...pero llegar a la intensidad a la que ha llegado, por supuesto que no, no pensábamos. No vino el SARS-CoV-2 como un manual de instrucciones bajo el brazo. No se conocía mucho de él, hubo que empezar a ocurrir y además, en ese sentido, quiero aprovechar... ...para quitarme el sombrero ante los profesionales de nuestra tierra, que el primer caso tuvo que ser gestionado en la isla de La Gomera... ...con muy poca información con respecto a la situación del microorganismo, con muy poca información... ...teniendo que extraer las muestras y enviándolas a más a la onda. Es decir, que fue una situación muy complicada que yo creo que hay que quitarse el sombrero ante nuestros profesionales... ...y que la resolvieron muy bien. Claro, vamos, porque en aquel entonces nadie sabía nada, o muy poco, ¿no?, acerca del coronavirus, del virus en sí mismo. ¿Cómo eran los tratamientos? ¿Cómo se hacían en ese momento? Mira, los tratamientos, fundamentalmente, lo que se hacía era, en la medida de lo posible, ser extremadamente pulcro con los casos afectados. Es decir, dejarlos aislados en una situación muy complicada para la gestión de los propios profesionales sanitarios y lo que es la vida propia del enfermo. Yo creo que lo que más impactó de aquella situación es quizá, o lo que a mí más me llamó la atención, fue quizá que desde una perspectiva de país desarrollado... ...no me refiero al nuestro, sino a todo el contexto europeo, no se pensó nunca que aquella enfermedad podía estallar de la manera que ha estallado. Pensamos que era un problema propio de los países en vías de desarrollo, que no iba a trasladarse fuera de las fronteras de los países en vías de desarrollo... ...que era imposible que con nuestro nivel de desarrollo nos estallara un problema transmisible con esa intensidad, sin ser conscientes de algo que es muy simple y muy claro. Frente a las enfermedades transmisibles, nunca, nunca, nunca podemos bajar la guardia, simplemente porque no se le puede poner puertas al campo. Y digamos, dos años después, ¿qué hemos aprendido de la COVID-19? ¿Podemos decir que lo hemos hecho bien o con tantas, tantas personas que desgraciadamente han fallecido... ...y algunas pues que no han fallecido pero que están muy mal de salud, podemos decir que lo podríamos haber hecho mucho mejor? Lo podríamos haber hecho mejor, indudablemente, David. Ha habido momentos en los que quizá ha pivotado sobre la toma de decisiones... ...aspectos no exclusivamente centrados en los sanitarios y más pendientes de resolver otros problemas que indudablemente había que resolver... ...pero el impacto que ha tenido el mundo sanitario en ocasiones en la toma de decisiones no ha sido lo suficientemente sólido. Sin embargo, yo creo que hay cosas que se han hecho muy bien también y me centro en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que la política vacunal que se ha seguido en España es, desde luego, absolutamente fantástica. Ha sido felicitada a nuestro país por la Organización Mundial de la Salud, por cómo ha desarrollado, ha gestionado la política vacunal. En estos momentos estamos liderando las coberturas a nivel mundial y no solo eso, también estamos haciendo algo muy importante. Estamos liderando también lo que es la política de donación de vacunas a los países en vías de desarrollo... ...que es un aspecto clave en la resolución definitiva de la pandemia. Y vamos, ya la última pregunta que te hago. ¿Hemos aprendido la lección? Para las futuras pandemias es que van a llegar. ¿Sabemos reaccionar mejor que en esta ocasión? David, no lo tengo claro. Francamente, no lo tengo claro. ¿Qué tendríamos que haber aprendido de esta situación? En primer lugar, que el sistema sanitario no puede ser nunca objetivo de política de récord. Que el sistema sanitario hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que ser extremadamente cuidadoso con sus profesionales. Quererlo. Y esto no lo termino de estar comprobando. Y hay otros aspectos clave que nos van a condicionar pandemias en el futuro que siguen estando presentes... ...y que no tenemos bien interiorizado la necesidad clara de actuar sobre ello. El calentamiento global, el calentamiento global y uno de sus síntomas, el cambio climático... ...modifica el nicho ecológico de los procesos transmisibles. Y esto impacta sobre la posible evolución futura de procesos infecciosos en forma pandémica. La pobreza, la insoportable diferencia cada vez mayor entre países ricos y países pobres. La pobreza es un cambio de cultivo absolutamente genial para la expansión de problemas transmisibles en forma pandémica. La relación del hombre con los animales. A veces nos olvidamos que esta enfermedad es una zoonosis, tiene su origen en los animales. Es fundamental profundizar en ese concepto que está desarrollando OMS, The One Health... ...salud animal, salud humana, salud ambiental, que forman todo un todo que imposibilitaría pandemias futuras. Amo García, como siempre ha sido un placer. Gracias. Nada, el placer ha sido mío, David. Un abrazo muy fuerte a todos. En estos dos años estamos hablando que en el mundo más de 375 millones de personas han contagiado... ...casi 6 millones han fallecido con COVID-19, que se sepa. ¿Ustedes creen que hemos aprendido algo de todo esto? Y desaprendido. Sí, que hemos aprendido. Y hemos aprendido y desaprendido. A lo mejor hemos aprendido a lo que no hay que hacer o las cosas a las que deberíamos de haber prestado atención... ...en el minuto uno y a lo mejor para la próxima somos capaces de aplicar esa enseñanza. No, para la próxima yo creo que no hemos aprendido. Han aprendido los sistemas sanitarios, los científicos. Sí, pero... Desde el punto de vista de pedagogía social no soy demasiado optimista. No estoy hablando tanto de pedagogía social... Y te pongo el ejemplo de este fin de semana. Las restricciones que se levantan en Reino Unido, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia... ...con contagios altos. Hemos decidido que la pandemia se ha terminado. La pandemia no ha terminado. Hemos decidido que la pandemia se ha terminado. Que no es lo mismo. Sí, pero Dinamarca... Es que el mejor ejemplo de no aprender es el... Boris Johnson, vamos. No, pero lo que estamos viendo en un contexto... Yo no lo politizo. No, no, no es política, no es política. Dinamarca ya la ha suspendido dos veces, ha levantado las restricciones dos veces. En septiembre las levantó y en noviembre las tuvo que volver a aplicar. Y ahora con un índice de mortalidad parecido al que está teniendo España... ...en función de su población menor. Y se acabó esto ya. Esto se acabó. Ya, pero de todas maneras yo creo que sí hemos aprendido, por ejemplo... ...el uso de las mascarillas, que era una cosa que veíamos... ...en los, sobre todo en los orientales, ¿no? Y que cada vez que veíamos a alguien con una mascarilla puesta... ...preguntábamos qué tendrá, no sé si me lo iba a pegar a mí, ¿no? Y ahora lo llevamos todo, es una cosa que hemos aprendido. Ya no nos saludamos tan efusivamente como antes... ...y no es que lo echemos de menos, es que están cambiando también nuestras costumbres... ...estamos yendo a sitios donde hay menos gente... Pero Pepe, cuando se declare que la pandemia ha acabado... ...ya verás que seguirá... ...mantendremos esas precauciones. Seguramente habrá gente que seguirá usando la mascarilla. No lo creo. Después de la epidemia del SARS, que no fue pandemia... ...porque no alcanzó al cáncer planetario en 2004... ...en China, en determinadas ciudades, en zonas muy densas y demás... ...se ha generalizado el uso de la mascarilla... ...y luego hay un avance médico revolucionario... ...que son las vacunas ARN mensajeros. Ese es uno de los noticiones. Ahora, la empresa moderna, de la que hemos hablado mucho en los últimos meses... ...está empezando a probar en humanos su versión de la vacuna de ARN mensajeros... ...contra el HIV. Esto desde el punto de vista sanitario es revolucionario. Eso es lo que hay que aprender. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno echa la vista hacia atrás... ...a mí por lo menos me pasa, ¿no? Dos años, parece que han pasado dos décadas... ...y a veces parece que no ha pasado nada de tiempo, Rita... ...porque fíjense que ha pasado cosas, ¿verdad? Ha ocurrido muchísimas cosas desde ese 2020. Y yo creo, David, que una de las grandes definiciones... ...la acaba de dar hace unos minutos nuestro compañero Juanma Betancourt. En enero de 2020 estábamos en la antesala de un gran acontecimiento... ...por lo cierto, es que yo creo que no éramos muy conscientes de ello. En aquel momento, en enero del pasado año 2020... ...nos llegaban estas imágenes desde una ciudad china, Wuhan... ...una ciudad que muchos comenzamos a conocer en aquel momento. Se hablaba de un virus respiratorio... ...se hablaba de fiebre que había que controlar... ...y por primera vez vimos de forma masiva en las calles... ...a personas con las mascarillas. También se comenzó a hablar en aquel momento del confinamiento. Pero Wuhan estaba en China, era un punto muy lejano... ...y quizás no pensábamos que llegara tan pronto a nuestro país, a España. Para sorpresa de todos, como van a ver, este virus ya había dado la vuelta al mundo... ...y el primer caso se detectó en nuestro país, como saben, en España... ...aquí en Canarias, en la isla de La Gomera. A raíz de un viaje de cinco turistas de origen alemán... ...que habían estado en contacto con el virus. Uno de esos turistas dio positivo por COVID-19... ...y el resto de compañeros de viaje permanecieron a su vez... ...también aislados en el hospital de la isla de La Gomera. A continuación van a ver una de las primeras imágenes... ...que nosotros pudimos palpar, pudimos apreciar... ...de esos turistas de origen alemán que tenían una enfermedad... ...de la que lo cierto es que conocíamos en aquel momento muy poco. De esa forma, ya en aquel momento, en enero de 2020... ...la isla de La Gomera y Canarias se convirtieron... ...en un asunto sanitario de prioridad nacional. Las autoridades canarias están haciendo un interrogatorio exhaustivo... ...a los seis ciudadanos alemanes... ...para valorar otros posibles contactos. También se van a valorar los contactos en el avión... ...que son los dos asientos alrededor de donde estaba este individuo... ...y se les va a hacer un seguimiento. Primero se va a valorar el tipo de contacto que han tenido... ...y según el tipo de contacto que hayan podido tener... ...pues se tomarán las medidas pertinentes. Se hizo un rastreo exhaustivo. Las autoridades canarias registraron, llevaron a cabo controles... ...en los aviones para saber con qué personas habían podido estar en contacto. También se rastrearon los barcos, pero ya fue inevitable. El segundo caso de COVID en España se dio en Mallorca... ...y el tercero también se dio de nuevo en Canarias. En este caso, en la isla de Tenerife... ...el protagonista era un ciudadano de origen italiano... ...de más de 60 años que estaba disfrutando de unas vacaciones... ...con su mujer en esta isla, concretamente en el sur. Él permaneció en aislamiento en el hospital, nuestra señora de la Candelaria... ...pero como van a ver mil turistas que estaban alojados en su mismo hotel... ...pues tuvieron que ser aislados. Y en ese momento, por primera vez, nos familiarizamos con otro nuevo concepto... ...el de la cuarentena, el del confinamiento. Esos turistas permanecieron aislados y tal y como van a ver, vivían de esta manera. Estas fueron imágenes que en aquel momento fueron captadas desde el interior del hotel de Adeje. Aquellas personas que presentaban síntomas compatibles con la enfermedad... ...permanecían en aislamiento. Pero aquellos que no, pues, disfrutaban con normalidad de las instalaciones de ese hotel... ...eso sí, con todas las medidas sanitarias y además, como han visto... ...pues aprovechaban para hacer uso de instalaciones como la piscina... ...o tomar el sol en aquellas horas que llamaron mucho la atención. Así trasladaron su experiencia desde dentro. Bueno, fíjense, ¿eh? Como pasa el tiempo, nos acostumbramos, como dice Rita, a palabras como cuarentena... ...también confinamiento, aislamiento y también, pues, veíamos a los turistas... ...en ese caso, a los italianos como especie de personas que no nos podíamos acercar. Adolfo Alonso, es concejal de turismo de Adeje. Concejal, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Concejal, estamos hablando, ¿no?, de lo que vivíamos hace dos años. A finales del mes de febrero de 2020, ustedes vivían una situación, la verdad que única, ¿no?, ...tener que aislar a unos mil turistas en ese hotel costadeje. ¿Usted cómo lo recuerda? Bueno, la verdad que nos cogió un poquito de sorpresa. Nos reúne el alcalde y nos comenta que efectivamente le habían llamado del gobierno de Canarias... ...que el presidente del gobierno de Canarias le había comentado que teníamos que cerrar el hotel... ...con mil personas, como bien ustedes han comentado. Y para nosotros, bueno, pues, la verdad que fue algo sorpresivo, pero por otro lado, no quedaba más remedio... ...y había que ponerse manos a la obra, no había tiempo para pensar, tampoco venía un manual de instrucciones de cómo hacer... ...y enseguida, lo primero de todo, fue ponernos a disposición de la dirección del hotel, en este caso de su director, de su programa... ...y en permanente contacto siempre con él para intentar ayudar, que es lo que nos corresponde como administración más cercana... ...como no puede ser de otra manera, el ayuntamiento de AVE. La primera gran cuarentena que se vivió en nuestro país se vivió precisamente en el municipio, en Adeje... ...después de ese confinamiento obligado, de ese millar de turistas... ...¿vivieron ustedes ya el principio de esa crisis turística que hemos vivido en los últimos dos años? Sí, bueno, nosotros, la verdad que, completando un poco la pregunta que decías anteriormente... ...cuando esto se produce, en general la gente del sector y todo el mundo opinaba que si esto era algo inédito... ...y además encima que nos iba a prejudicar muy mucho y que cómo se nos ocurría, que si estábamos locos... ...que si se había meditado muy bien la medida, que este era el final del turismo, bueno, se dijeron muchas inútil cosas, ¿no? Efectivamente después vino un cerro turístico y nos obligó a cerrar, pues bueno, toda la planta lojativa... ...imagínate un destino como nuestro y efectivamente, bueno, lo que en principio pensábamos que era una debilidad... ...se convirtió luego en una fortaleza porque luego con el tiempo hemos aprovechado las circunstancias... ...para poner en valor la importancia no solamente de la sanidad nuestra, sino también del buen hacer también... ...ante un hecho desconocido por parte también de la administración, de todas las administraciones en general... ...porque la verdad que hay igual unidad de acción, pero nosotros, la administración más cercana fue la que estuvimos a mantener la línea, ¿no? Claro, consejal, le voy a pedir que se quede con nosotros porque vamos a ir en directo hasta ese hotel de Adeje... ...hasta ese hotel H10 Costa Adeje Palace. Ahí se encontraron con nuestra compañera Lucía dos años, casi dos años después, desde que se iniciara ese confinamiento. Lucía, ¿cuál es la situación ahora mismo de ese hotel? Pues sí, David, lo hecho es que en este hotel se vivió un ensayo general de lo que estábamos a punto de vivir... ...en esa pandemia que nos azotaría desde 2020 hasta ahora, dos años después, 2022. Y lo cierto es que ese primer huésped que estuvo contagiado, ese señor italiano que tenía síntomas... ...y tuvo que ser trasladado al hospital fue trasladado por un taxista que se encontraba en esta parada de taxi... ...al igual que Manolo. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. Tú eres taxista de aquí, de Costa Adeje. ¿Cómo viviste esa situación hace casi ahora dos años? Pues fue un caos porque, claro, nadie esperaba esto y de buenas a primeras, pues no cerraron la parada, teníamos que ir a la otra parada, veníamos a recoger los clientes uno por uno. Fue la primera vez que usamos la mascarilla, que no teníamos nada y la verdad que fue un caos de policía, ambulancia y todo en general. La verdad es que nadie esperaba esto, así. Claro, de repente un día se encontraron con estas calles cerradas, con cordones, policías, médicos. ¿Qué les explicaban? ¿Ustedes no podían entrar? ¿Cómo pudieron trabajar después, poco a poco? Pues sí, poco a poco había gente que nos iba dando información con los nombres que teníamos que recoger, con las medidas que teníamos que tomar y dónde teníamos que llevar los clientes, que eran a sitios específicos, según nos iban diciendo ellos. Lucía. Claro, como bien decías, en esos momentos... Sí, dime, David. Perdón, Lucía, me gustaría saber si él también vivió en primera persona, me imagino, la situación de muchos trabajadores, de los trabajadores de ese hotel, que tenían que salir de ese establecimiento y no sabían muy bien si estaban contagiados o no. Él tuvo que, me imagino, que llevar a alguno de esos trabajadores. Sí, nos comentan desde Plató que quizá algunos trabajadores, usted tuvo que incluso trasladarlos, esos primeros que empezaron a salir poco a poco, como les decía, sin esas medidas de seguridad, porque tampoco se sabía si estaban o no contagiados. Exactamente, porque cuando eso todavía no estaban ni las PCR, ni había nada, entonces pues era una aventura y solamente disponíamos de las mascarillas que ellos nos daban y algo de gel que nos echábamos, esas eran las únicas medidas que habían de entrada. Por suerte ahora se ha recuperado la normalidad, tenemos estas medidas de seguridad y todo transcurre bien, ¿verdad, Manolo? Sí, gracias a Dios ya este verano hemos trabajado bastante bien y ahora estamos en una época un poco más tranquila, pero bueno, ya está mucho mejor que cuando empezamos, la verdad, sí. Muchísimas gracias compañeros, como ven, estas puertas se abrieron el día 10 de marzo para despedir a los últimos huéspedes, 274 huéspedes y como dicen todas las personas que estaban implicadas en este amplio dispositivo, fue un momento muy emotivo porque a pesar de ser unos días muy intensos, todo transcurrió con total normalidad, el dispositivo funcionó y eso sí, fue una antesala, como decía al principio de esta conexión, para lo que estábamos por vivir en ese 2020. Sí, como decías tú, ¿no? Un ensayo general de todo el país para después lo que íbamos a vivir a mitad de marzo. Hoy, Lucía, el hotel ya está abierto, ¿no? Hay turistas, lo disfrutan como antes, ¿no? El sol, la caliman en esta jornada, pero vamos, que se vio con total normalidad, ¿no? Sí, con total normalidad. El hotel está abierto con todas las prestaciones y los servicios normales. Hay un trasiego constante de turistas, de turistas de todos los países, y la verdad que todo va con total normalidad, no queda ningún resquicio de COVID en este hotel, nada hace pensar que puede ser un hotel que no sea seguro, así que invitamos, como no, por supuesto, a todo el mundo a venir a Canarias, que Canarias es un lugar seguro, las medidas de seguridad se están llevando a cabo estrictamente y como bien decías, esto se ha vuelto a la normalidad y el hotel H10 Costa de G Palas vuelve a tener su nombre como un referente en los hoteles del sur de la isla de Tenerife. Gracias, Lucía. Gracias, compañera. Concejal, estamos recordando, ¿no? Estos dos años de auténtica locura, pero claro, en aquel momento hay que recordar que no había protocolos, que no se sabía muy bien qué había que hacer, ¿no? Mirábamos a otros países, Italia, a China, que estaban haciendo un hospital en tiempo récord, pero claro, no sabíamos qué hacer. Ustedes en el Ayuntamiento tomaron decisiones casi que pioneras en nuestro país. ¿Qué fue lo más complicado, la decisión más complicada que tuvieron que tomar? Bueno, de las decisiones primeras fueron, como ya te dije anteriormente, ponernos en contacto con el director del hotel para ver cuáles eran las necesidades, porque realmente también a él nos cogió de sorpresa, además con mucho personal fuera y con el hotel prácticamente lleno. Entonces, bueno, pues proporcionarle todo y facilitarle todo, que dentro de ese grado de incertidumbre que se estaba viviendo dentro, proporcionarle todo aquello que nos fuesen pidiendo. Lo primero que nos pedían era desde, bueno, obviamente mascarillas, porque no había mascarillas para toda la gente que estaba dentro. Mascarillas, comida para bebés, medicamentos, pulle para los niños, luego todo lo que tenía que ver con las infraestructuras, darle también cobertura a los sanitarios que estaban trabajando durante todo el día. Bueno, un poco buscarles alojamiento, porque también era un poco complicado, eran jornadas maratonianas y tenían que descansar para abordar todo el trabajo que les esperaba. Y, pues, un poco, esa fue un poco nuestra primera toma de decisiones, ¿no? Es decir, ponernos al servicio de la dirección del hotel para que todo transcurriese de la mejor manera posible. Consejal Adolfo Alonso, gracias por habernos atendido. Vale, un abrazo, gracias. No lo sabíamos, pero esa primera pieza que cayó en la Gomera, seguiría otra y otra, y al final fue el efecto dominó que nos obligó a encerrarnos durante casi tres meses, nos obligó a usar mascarillas y todo lo que saben desde hace dos años. Vamos a verlo. Hoy se cumple dos años desde que el COVID llegara a España. Mucho ha pasado desde entonces. Hacemos una cronología de los hechos. El Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso de coronavirus en nuestro país. Se trata de un turista alemán que está en la isla de la Gomera. 13 de febrero de 2020. Primer fallecido por COVID en España. Fue en el hospital Arnau Vilanova y se supo el 3 de marzo tras un análisis posterior. 14 de marzo de 2020. Comienza el primer estado de alarma por coronavirus en España, que conllevó el primer confinamiento estricto de nuestra historia, con dos semanas en las que separó toda actividad no esencial. 2 de abril del 2020. Pico de fallecidos COVID en España. 950 muertes en un día. 21 de junio de 2020. Acaba el estado de alarma y se continúa con la desescalada en España, entrando en el primer verano con coronavirus. 25 de octubre de 2020. Se aprueba el segundo estado de alarma por coronavirus en España, que acabará durando hasta el 9 de mayo de 2021. 27 de diciembre de 2020. Araceli Rosario Hidalgo, 96 años, se convierte en la primera persona en España que recibe la vacuna contra el coronavirus. 14 de julio de 2021. El Tribunal Constitucional declara que el confinamiento decretado durante el primer estado de alarma fue ilegal por la supresión de derechos fundamentales que supuso. 29 de noviembre de 2021. El Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, confirma el primer caso de la variante Omicron en España, la más contagiosa hasta el momento. 7 de diciembre de 2021. El Ministerio de Sanidad aprueba la vacuna para los menores de entre 5 y 11 años. 12 de enero de 2022. La variante Omicron deja el pico de contagios en nuestro país. 179.125 casos notificados en un solo día. 13 de enero de 2022. Sanidad da luz verde a la administración de la tercera dosis contra la COVID para las personas mayores de 18 años. Desde el comienzo, y gracias a la campaña de vacunación, la letalidad del virus ha ido disminuyendo, aunque con cada nueva ola, los sistemas sanitarios acaban colapsados. Vamos a saludar a Kike Basat, epidemiólogo. Señor Basat, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría la primera pregunta a lanzarle, es sobre los errores que hemos cometido, ¿no? Ya sé que mirando hacia atrás, pues es muy fácil, ¿no? Decir lo que hemos hecho mal en aquel entonces, pues era difícil saber, pero ¿cree que si no hubiéramos cometido algún error, pues podríamos haber evitado tanto sufrimiento y toda esta pandemia? Por descontado que sí, hemos cometido múltiples errores y el más frecuente es confiarnos demasiado y creer que ya estamos al final del túnel cuando no estamos ni siquiera a mitad del camino, ¿no? Uno de los errores que hemos cometido y que creo que estamos volviendo a cometer ahora es creer que ya no debemos preocuparnos, perderle el respeto al virus y pensar que la situación está absolutamente bajo control cuando todavía tenemos un sistema sanitario muy estresado, muy en tensión y todavía nos falta un camino muy largo por recorrer para poder certificar que estamos al principio del final de la pandemia. Claro. Señor Basar, ¿usted cree que si volviéramos a, desgraciadamente, esperemos que no, a vivir una pandemia parecida a la de la COVID-19, ¿saldríamos más reforzados? ¿Hemos aprendido cosas con esta pandemia? Por descontado, hemos aprendido muchísimo. Hemos estado retransmitiendo a tiempo real lo que estaba pasando y para muchos de nosotros todo era nuevo, con lo cual es normal que hayamos cometido ciertos errores. Yo creo que hemos aprendido mucho los científicos, hemos aprendido la sociedad en general sobre cómo ocurre una pandemia, qué cosas debemos hacer de forma colaborativa para doblegar las diferentes olas y creo que si viniese una nueva pandemia en el futuro estaríamos mucho mejor preparados de lo que lo estábamos en marzo del 2020. ¿Y qué probabilidades hay de volver a vivir una pandemia como esta? ¿Es lejana o es una posibilidad cercana? No, es una posibilidad cercana. Evidentemente, pandemias de la magnitud de esta no se producen todos los años, por suerte. Lo que pasa es que algunas de estas pandemias, algunas de las enfermedades infecciosas, son directamente la consecuencia de la acción del hombre sobre el ecosistema. Por ejemplo, si se talan los bosques y desaparecen algunas especies que solo están en esos entornos, es más fácil que esas especies se desplacen a medios urbanos y empiecen cadenas de transmisión de infecciones. Esto lo hemos visto en el pasado y se hipotetiza que podría ser el inicio también de esta pandemia. Entonces, hay algunas actividades humanas que tienen sus consecuencias sobre la transmisión de enfermedades infecciosas y que deberemos vigilar específicamente para que no se requitan. Juanma. Doctor Basar, ¿cuál es su valoración sobre las decisiones que estamos conociendo en los últimos días, básicamente de países de nuestro entorno, de gobiernos europeos, de decir, se acabaron las restricciones? Es como si con Omicron no podemos... Bueno, pues... Yo lo he dicho alguna vez, para mí es una capitulación en toda la regla y admitir que el virus nos ha ganado la partida. Es cierto que todos tenemos ganas de dar ese paso. Llevamos dos años muy malos, en los que todos son malas noticias, y por fin con Omicron parece que tenemos una situación que será mejor de lo que hemos visto hasta ahora, con una menor letalidad, a pesar de que este virus, esta variante, es mucho más transmisible, y por lo tanto nos estamos aferrando a estas buenas noticias, pero lo estamos haciendo antes de tiempo, lo estamos haciendo cuando todavía estamos en el pico de la sexta ola, cuando nos está costando muchísimo descender de esos datos de incidencia nunca vistos hasta ahora, y creo que es prematuro que pensemos que ya está resuelto cuando todavía tenemos mucho camino por recorrer. Señor Basar, ¿podemos estar dentro de lo malo, pues algo contentos, ¿no?, en el punto en el que nos encontramos actualmente, con la vacunación, pues con ese nivel de inmunidad que tiene gran parte de la población? Sí, por descontado. No quiero decir con mis palabras que no esté contento de cómo es la situación actual, es mucho mejor de la que teníamos antes de Navidad. Lo que pasa es que lo que estamos viendo ahora es directamente proporcional a la cobertura vacunal que tenemos en nuestro país. Estamos tan bien, a pesar de tantas infecciones, gracias a que tenemos cerca del 90% de nuestros adultos adecuadamente vacunados. Si no tuviéramos esa cobertura vacunal, estaríamos muchísimo peor, y además la transmisibilidad enorme de una variante menos grave, como Omicron, ha hecho que la inmunidad de grupo esté más cercana también. Aún así, quiero dejar muy claro que podríamos estar mejor y hubiéramos podido subir menos de lo que hemos subido y tener unas consecuencias sobre el sistema de salud menos graves y menor presión si hubiésemos sido un poco más restrictivos antes de Navidad. Quique Basada, ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar enseguida también del colapso que se está viviendo en urgencias debido a esta pandemia y de muchos otros temas, por ejemplo, de esa polémica eurovisiva, la polémica sobre Eurovisión. Estoy un poco en shock ahora mismo. ¡Os quiero, familia! Es un mundo en el que las redes son muy fáciles, ¿no? Opinar. Y esas opiniones te pueden completamente destrozar. Solo existe una No hay limitaciones No, no Y yo no me creo Pues me toca Montró el celo Sé que te diría Watch it some more More, 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 more Y el booty hipnotic Aquí one more No les había previamente amenazado con burú o con brujería para que creciera la prostitución para usted. Bueno, ya estamos de vuelta en BTC. Continuamos hablando de la pandemia porque vamos a hacer un repaso de los contagios de las últimas horas. Cinco fallecidos hay que lamentar con COVID-19 y Rita, esos contagios poco a poco parece que van descendiendo. Siguen descendiendo ese número de contagios, David, pero la cifra de casos activos sigue siendo bastante alta. Se la vamos a mostrar a continuación. 101.981 personas en estos momentos en el archipiélago canario están padeciendo esta enfermedad, la COVID-19. 627 de esa totalidad de personas en estos momentos se encuentran en algún hospital del archipiélago ingresadas en planta y especial atención a este otro dato, 93 personas, 93 pacientes en estos momentos están padeciendo una enfermedad grave, un COVID-19 grave y por ello están ingresadas en la UCI. La mayoría de personas rebasa esa situación y vuelve a la normalidad sin mayores incidencias, pero no todo el mundo corre la misma suerte tal y como van a ver a continuación. En las últimas 24 horas, 5 personas han perdido la vida en Canarias. Venimos, lo cierto es que de un fin de semana especialmente trágico en las islas. Como pueden ver, ayer domingo 12 personas perdieron la vida en el archipiélago y el sábado se registraron 17 decesos, 17 fallecimientos. Lo que más preocupa es que esta es la cifra más alta de fallecimientos en 24 horas desde el inicio de la pandemia. Tal y como van a ver, nosotros hemos realizado una comparativa, no se recordaba una cifra tan alta desde la primera ola, desde el pasado año 2020. En aquel momento, el 27 de marzo, se registraron 10 fallecimientos en Canarias. Esta semana pasada, esos índices han comenzado a aumentar hasta que el sábado, como pueden ver, se registraron 17 fallecimientos. La semana que acabamos de pasar en el archipiélago ha sido una de las más trágicas de toda la pandemia. 78 personas han perdido la vida en las islas y este mes de enero está siendo especialmente negro. 278 personas, por desgracia, han perdido ya la vida en este mes por esta dura enfermedad. Gracias, Rita. Esos contagios no solamente suponen más fallecimientos, sino que también se complique la situación en los centros hospitalarios. Nos vamos hasta el Hospital Insular de Gran Canaria. Ahí está nuestro compañero Itiel en ese hospital. Han visto cómo se han incrementado muchísimo las listas de espera. Y también, por ejemplo, los cirujanos están haciendo guardia en urgencia. Así es, David. Estoy a las afueras del servicio de urgencias del Hospital Insular, donde los pacientes que están dentro esperan y también sus familiares. Claro ejemplo es el de Micaela, que tiene a su hijo dentro de este servicio de urgencias. ¿Qué tal, Micaela? Buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Desde qué hora llevas aquí? Sí, desde las 12 menos cuarto. 12 menos cuarto, vamos. Prácticamente seis horas llevas esperando. Sí. Micaela, tú pudiste acompañar a tu hijo, ¿verdad? Adentro de este servicio de urgencias. ¿Qué es lo que te encontraste cuando te adentraste en este servicio de urgencias? Lamentablemente, me encontré a muchos pacientes tirados en los pasillos. Las camillas de los pacientes en los pasillos, porque no tienen camas suficientes para atender tanta demanda, porque están todos tiraditos en los pasillos. Muchas personas. Un poquito, pues bueno, te sobrecoge el corazón, ¿verdad? Cuando entras dentro y ves tantos pacientes, ¿no? No sé si tu hijo te preguntaba algo al entrar, al ver tantos pacientes a su lado. No, el pobre era también asombrado y lo que quieres ahí, él llegó con ganas de que lo atendiesen también. Y la verdad que no dices nada, porque ya bastante es la situación de los sanitarios y solo te queda resignarte y que los pobres atiendan. Están atendiendo, la verdad, que muy bien, porque se están portando maravillosamente, pero hay mucha gente, mucha gente. La verdad que es sorprendente y tier, creo que me escucha, ¿no? La señora que lleve seis horas de espera ahí en el insular. Yo no sé si alguna vez le había pasado una situación así, si había tenido que esperar tanto tiempo. No, no, no. Nunca, ¿no? No, 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 no. Claro, porque... Mínimo a lo mejor dos horas, porque es lo que tarda en hacerse las pruebas. Pues a lo mejor lo que tarda en salir los resultados de la analítica, si le hacen electro y otras pruebitas, pero tantas horas no. Claro. Y lo peor de todo es la incertidumbre, ¿sabes? Que no te informan. Sí, que no saben cuánto tiempo van a tener que esperar, ¿no?, para ser atendidos. Estaba explicando, ¿no?, cuál era la imagen que se encontraba, ¿no?, en ese centro. Me imagino de muchas personas esperando y también me imagino que con algo, ¿no?, de miedo por si se produce algún contagio de COVID-19. Hombre, claro, eso es lo primero. Entras ahí y te estás arriesgando, porque tú no sabes los pacientes, cada uno tendrá un motivo por el que viene, ¿no? Claro. Y no sabes si viene con COVID, si no viene con COVID. Luego los sanitarios que se bajan de las ambulancias, si tienen el EPI, pues ya se te ponen más los pelos de punta. Y arriesgándote, arriesgándote. Y a su hijo exactamente, ¿qué le pasa? Bueno, mi hijo vino por un dolor toráxico y del brazo izquierdo, porque él tiene una cardiopatía. Y entonces le están haciendo aquí pruebas. Le hicieron ya un electro, analítica, gasometría, pero nada. No sé, nada. No tengo resultados de nada. Claro, me imagino que la situación... Si le dan el alta, no lo sé. Claro, me imagino que la situación no tiene que ser nada fácil. Y aquí estamos esperando, no la esperas. Uno por la preocupación que genera la propia patología de su hijo y también porque si va a un servicio de urgencia, pues uno lo que no se espera es que va a esperar seis horas. No, no, para nada. Pero de urgencia poco tiene, ¿no? Bueno, dice que el que espera, desespera. Y en este caso, la desesperación es mucha. Claro. Porque los nervios, todo, la incertidumbre, es que es todo, 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 un cúmulo de cosas que no sabes qué hacer. Claro, claro. Los pacientes tienen que ser más pacientes que nunca. Bueno, también desde aquí lanzamos una lanza a favor de todos los sanitarios que tienen un trabajo, pues, descomunal hasta arriba, que no es porque no sean profesionales, ¿no? Todo lo contrario, sino porque están tan saturados. Quizás se debería haber reforzado, ¿no? Antes de esta sexta ola. Y también porque muchos están de baja por la COVID-19. Bueno, bueno, espero que lo de su hijo no sea nada, que se quede en un susto y que la atienda lo antes posible. Muchísimas gracias por habernos contado su historia aquí en BTC. Muchísimas gracias, adiós. Buenas tardes. Y te dejamos ahí, ¿no?, para ver si puedes hablar con alguno de los cirujanos que precisamente tienen que estar en ese servicio de urgencias. Sí, David, porque sigue la guerra abierta entre la gerencia del hospital y los cirujanos. La decisión, como digo, insisto, por parte de la gerencia de que los cirujanos, pues, tengan que hacer guardias en el servicio de urgencias, no ha sentado nada bien en este colectivo, lo que ha provocado un cruce de declaraciones entre ambas partes. Recordemos que la medida fue tomada de manera excepcional por parte de la gerencia debido, pues, a las bajas de tantos profesionales del servicio y también por el aumento de la presión hospitalaria debido al COVID. Bueno, pues, gracias, Itiel. Nosotros vamos a saludar a uno de esos cirujanos. Él es Manuel Díaz Zamora, jefe de servicio de angiología y cirugía vascular de ese hospital. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo no sé cuál es la sensación que tiene ahora mismo de indignación, de enfado, de resignación. Por un lado, no es enfado, es una situación de impotencia para intentar solventar estos problemas, pero es que nadie tiene la varita mágica para resolverlos, porque no hay varita mágica. Claro. Entonces, es una sensación de impotencia, por otro lado. Yo también estuve varias horas esperando con mi hijo pequeño para que le hicieran un test de antígenos en un centro de salud. Y estuve más de cuatro horas allí esperando hasta que le hicieran un test de antígenos, sentado en el coche y con mucha paciencia. O sea, entiendo que esa situación la hemos vivido todos, por desgracia, como pacientes y como profesionales. Y es muy difícil. No hay palabras que consuelen al que está desesperándose fuera en la calle. Claro. Los cirujanos, obviamente, son médicos, doctor. Ustedes saben de medicina general, pero sorprende, ¿no? Por ejemplo, que una persona que vaya porque se ha roto un brazo, ¿no? Que la atienda, en este caso, por ejemplo, una persona especialista en cirugía vascular. Que usted le podrá atender, claramente, pero no tiene mucho sentido, ¿no? No, ninguno. Por eso, precisamente, estas protestas, por eso, precisamente, esa negativa, hacer guardias de urgencias generales, no se trata de no querer colaborar, se trata de colaborar hasta donde nuestros conocimientos y responsabilidades como médicos lo permiten. No estar por estar. Pero vamos a ver, doctor. Muy buenas tardes. Dígame. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ha habido una expresión que ha circulado en los medios de los últimos días, ¿no? De un cirujano del insular que decía, no, es que vamos a estorbar más que ayudar. Bueno, esto a la dirección. Eso lo dijeron algunos cirujanos y los sintetistas que estuvieron probando antes. Si me permite, el ministerio, no los deja muy bien tampoco, ¿no? Ustedes son médicos. Es que la alternativa, ¿cuál es? Porque más médicos parece que no hay. O usted quizás no lo dé mentira. Bueno, igual es que no les han tratado bien y no quieren volver al insular. Es que igual la situación es esa. Entonces, yo estoy intentando buscar en otro campo, intentando buscar un nuevo adjunto para mi servicio y no hay gente que quiera venir. Es muy difícil la situación. Pero quieren ir a ese hospital. No ayudar, sino a ese hospital en concreto. A este hospital vino gente. Vino una persona facultativa de Madrid para ver qué tal y nos dijo que muy bien, que muy bonito, pero que muchas gracias. Y se gastó el dinero de un viaje en avión para venir al hospital, para venir a incorporarse al servicio vascular, no para hacer guardias en urgencia. O sea, no nos negamos a colaborar. De hecho, yo esta semana pasada estuve con uno de los facultativos del servicio operando gente con COVID. Y le aseguro que no es nada divertido tenerte que poner el leite y operar un enfermo, una enferma en ese caso, con COVID. Que estaba con otro problema añadido, pero con COVID. Entonces, no se trata de no querer colaborar. Se trata de colaborar donde vaya a servir para algo. Si vamos a estar en urgencias y vamos a estar cada cinco minutos pidiéndole ayuda, opinión o colaboración al pobre compañero de urgencias que está allí de guardia, pues maldita sea la ayuda, que no es ninguna. Ese es el asunto. Pero de todas maneras, don Manuel, yo le quiero hacer dos preguntas. Una está relacionada con el trabajo que realizan en este momento, ¿no? Porque, no sé, a mí me da la sensación de que todas las operaciones están un poco aparcadas, como si no estuviéramos viendo ninguna operación de las que se están haciendo ahora, precisamente porque hay quirófanos que están ocupados con camas COVID, ¿no? Entonces, yo quería preguntar... Perdón. Estuvieron paradas algunas sentías porque las camas de despertar estaban ocupadas con enfermos COVID y no COVID. O sea, enfermos de características que precisaban una uvi o una reanimación. Y le puedo asegurar que se han suspendido muchas cosas quirúrgicas. Claro, pues es que a eso quería ir. Por falta de camas. Claro, pero ahí quería ir porque, bueno, su trabajo es operar, entonces no estaban operando como consecuencia de todo esto que estamos hablando. Eso por un lado. Y por el otro, hombre, yo ahora entiendo que le llamen a lo mejor para hacer un servicio de urgencia y que lo tienen más complicado a la hora de librar. Pero también hay que tener en cuenta que es que no están trabajando en lo suyo, por así decirlo, si usted me permite esta palabra, ¿no? Que no están operando porque no se puede operar, porque no hay cama o porque no hay posibilidad de ello. Y ahora los usan en urgencia. Perdón. Y ahora los usan en urgencia, que es cuando uno está viendo, bueno, no sé, posiblemente sea lo que usted dice, de que efectivamente están estorbando. Pero claro, es que tampoco están haciendo su labor, ¿no, Manuel? Sí, sí, estamos haciendo nuestra labor y sí hay dos personas de mi servicio de guardia cada día y sí se operan enfermos porque hay enfermos que acaban ingresando y tienes que, a través de urgencias, aunque no tengan, que no tienen COVID o que sí lo tienen, pero tienen una patología vascular. Y esos enfermos, siempre que sean en quirófanos normales, que no precisen de cirugía mayor ambulatoria, tenemos forma de poderlos operar. Se están operando y se están haciendo esas cirugías. Bien. En concreto, mi servicio, que es de donde puedo hablar. ¿Y entonces cómo combina el librar o no librar, don Manuel? Es que si usted está trabajando desde las 3 de la mañana, desde las 8 hasta las 3, y luego en su servicio, y luego a las 3 se meten urgencias, y está hasta el día siguiente a las 8 de la mañana, usted me dice que va a estar capacitado para atender a alguien. Claro. Es que el problema es ese, o sea, yo he hecho guardia de resumen física. Ese es el problema, doctor, claro, ese es el problema que estamos hablando, perdona, Juanma, pues precisamente, ¿no?, que se acumula el trabajo, que estamos hablando de lista de espera. En Canarias siempre hemos hablado de lista de espera sanitaria enorme, y si ahora ustedes pues les ponen a hacer otras cosas, como en este caso, ese servicio de urgencias, pues claro, la lista va a seguir creciendo y no van a poder realizar su trabajo de manera normal y profesional, ¿no? Exacto. Y si justificas diciendo, es que yo necesito tener dos facultativos cada día de guardia, porque hay determinadas cirugías que solo si hay dos de guardia la pueden hacer de urgencias, me refiero. Me dicen que da igual que tengas cuatro como que tengas cuarenta en tu servicio, según esta dirección y esta gerencia. Yo entiendo que tienen un problema de cobertura de trabajo importantísimo en urgencias, y entiendo a los compañeros de urgencias que, bueno, se van a acabar infartantes del trabajo, de la cantidad de trabajo que tienen. Me imagino, bueno. Pero tienen que entender también que yo tengo que cubrir mi servicio, porque es que si no, va a acabar la directora médica haciendo de cirujano vascular también. Sí, está claro. No puedes vestir un santo para vestir otro. Bueno, pues Manuel Díaz, muchísimas gracias y mucha suerte. Esperemos que esa situación mejore, si no, lo seguiremos contando aquí en BTC. Gracias. Esperemos que puedan anunciarse novedades y buenas, buenas novedades, no malas noticias. Esperemos que sí. Y muchísimas gracias por la labor que están haciendo, y sobre todo esta inmensa labor de estos dos últimos años. No tiene un problema la gerente, no tiene un problema la directora médica, no tiene un problema la mediocrincia. Lo tenemos todos. Todos. Y eso también. Todos los ciudadanos también. Enseguida vamos a hablar de esto, pero tenemos que irnos hasta la redacción, porque Roberto, tenemos última hora, ¿no? Buenas tardes, David. Este es un llamamiento urgente a la donación. Sigue faltando sangre en los hospitales de Canarias. Además de los puntos fijos habilitados en todos los hospitales de Canarias, durante esta semana se pueden acercar a los siguientes puntos. En la isla de Gran Canaria, en el centro comercial La Zafra, en Agüímez, en Expo Meloneras, en el albergue de Santa María de Guía, en el centro comercial Al Campo y en Vecindario, frente al Parque La Libertad. En la isla de Tenerife, el centro comercial El Trompo de la Orotava, centro de atención integral a las personas con discapacidad en Los Realejos, Colegio Mayor San Agustín de La Laguna y el centro cultural Los Cristianos en Arona. Pueden pedir cita e informarse de todos los puntos de extracción en la web efectodonacion.com o en el 012. Y recuerden, tu sangre puede salvar vidas. Gracias Roberto, ya saben, si pueden donar, si traen entre 18 y 65, buena salud y pueden hacerlo, háganlo, porque su sangre va a salvar vidas. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pequeñito, chiquitito de nada, y a la vuelta hablamos de Eurovisión, de quién va a ser nuestro representante de Eurovisión y de la polémica que se ha generado tras esa elección. Un mundo en el que las redes son muy fáciles, opinar, y esas opiniones te pueden completamente destrozar. No hay imitaciones, no hay imitaciones, no hay imitaciones, yo no me creo porque me toca, muestro el celo. Se que pediría, watch it slow, mo, 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 mo. Y el booty hipnotic, aquí one more. ¿No les había previamente amenazado con burú o brujería para que creciera la constitución para usted? Ya estamos de vuelta en BTC, vamos ahora con noticias carnavaleras relacionadas con la pandemia, algunas, otras no. Bueno, comenzamos por la Palma de Gran Canaria, donde el ayuntamiento ha decidido que, además de la cala que se celebran, como saben, a finales de febrero, haya un carnaval de calle en verano. Y en Santa Cruz de Tenerife todo gira en torno al cartel, hay una polémica con él. Si les parece, vamos a hablar de ese carnaval de verano de la Palma de Gran Canaria. Primero fue el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que decidió aplazar de mediados de febrero a junio su celebración. No podíamos garantizar que los grupos ensayaran en nivel 4 con la seguridad que necesitan y, por lo tanto, entendemos que hay que trasladar el carnaval más adelante, donde parece ser que podamos estar mejor. Y en el mes de junio, pues bueno, una garantía de que el tiempo será mejor y, por lo tanto, podremos organizarlo bien. Luego fue la ciudad de Telde, que también optó por posponer las fiestas al verano por la pandemia. Las Palmas este año, por ejemplo, a lo mejor puede ser que se haya precipitado en cambiar sin tener en cuenta el resto de municipios, pero ellos han tomado esa decisión y han mantenido las fechas. Yo entiendo que pueden celebrarlo ahora en marzo, pero nosotros entendemos que no, que tenemos que cambiarlo, ser un poco prudentes y variar las fechas. Y ahora es el turno de Las Palmas de Gran Canaria. La fiesta en la calle del Carnaval de la Tierra se celebrará el próximo verano, así lo ha anunciado la consejera de Carnaval Inmaculada Medina. Aunque insistiendo en que las galas y concursos tendrán lugar en el Parque de Santa Catalina entre el 25 de febrero y el 20 de marzo, dos semanas después de lo previsto inicialmente. Con esta decisión se divide por primera vez los actos del Carnaval y los festejos en la calle. Por su parte, los actos tendrán aforo controlado y reducido. Además, la construcción del escenario en el parque ya ha comenzado y va a buen ritmo. Las Palmas de Gran Canaria de no tener carnaval ahora tienen dos fechas. ¿Qué les parece? Una para la calle y otra para los interiores, donde se van a celebrar los concursos por un lado y donde la gente, a lo mejor de aquí entonces, todo esto ha cambiado, todo esto ya lo tenemos dado por carpetazo y se puede bailar. Carnaval de calle es si se ha acabado la pandemia. ¿Cuántos carnavales, Ángeles? Si no hay pandemia, habrá carnaval de calle. Por eso, que si esto ha cambiado. ¿Cuántos carnavales va a tener Las Palmas de Gran Canaria, David, este año? Dos como mínimo. Un carnaval con dos eventos. Que sí, que sí, que sí. ¿Va a tener dos? Son dos. ¿No, va a ser dos? Bueno, va a ser uno con diferentes fechas. Son dos fechas, pero acuérdate que en Fitur pusimos una gran lona en Madrid. La primera vuelta, que será los concursos y los eventos y la segunda vuelta. Ahí no había fecha. Bueno, en Santa Cruz de Tenerife todo gira en torno al cartel, que ya hay cartel de carnaval de este 2022, que como saben se va a celebrar en junio. Enseguida lo van a ver. Y es un cartel que ha llegado con polémica, Naomi. Así es, David. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife ya tiene cartel y es precisamente este que le vamos a mostrar. Esta obra creada por el artista canario Bejo bajo el título Carnaval 2222 ha sido la elegida para representar a este Carnaval 2022 con el 28,1% de los más de 10.000 votos que se registraron a través de la web. Y como en todo carnaval, David, pues siempre hay polémica con el cartel. Gente que le gusta y gente a la que no. Y precisamente nosotros vamos a preguntarles a Alicia y a Carlota, que ya son dos jóvenes de aquí de Santa Cruz de Tenerife. A Alicia le gusta el cartel y a Carlota pues no le gusta tanto. Vamos a empezar primero con Alicia. Alicia, tú me decías que viendo el cartel a ti te gusta bastante. ¿Por qué? Sí, la verdad es que para mí el cartel representa a la perfección lo que es un poco la temática de este Carnaval 2022, que es la ciencia ficción y un poco el futurismo. Además de que está lleno de un montón de formas abstractas y de muchísimos colores que es realmente para mí la esencia del Carnaval. Un montón de colores, de cosas diferentes y además que también un poco el descontrol. Vamos, digamos que tiene todo lo que tú crees perfecto para este Carnaval de esta temática de la ciencia ficción. Exacto, además que es muy motivador por todos los colores y anima a la gente a salir a la calle a disfrutarlo. Pues vamos a preguntarle en este caso a Carlota, voy a pasarme por aquí compañeros porque en este caso Carlota, ¿a ti no te gusta mucho el cartel? No, a mí en cambio no me gusta mucho, veo que está muy sobrecargado, que hay demasiadas cosas, demasiados colores, hay cosas que no termino de entender bien. Y veo que no representa del todo la temática del Carnaval de 2022 porque impide que se entienda bien de qué trata. Precisamente me decías eso, que no notas que esté muy relacionado con la ciencia ficción, ¿verdad? No, veo que hay demasiadas cosas y no termino de entender bien de qué va. Pues como ves David, pues hay opiniones de todo tipo, personas a las que le gusta el cartel y personas a las que no. Pero sí me gustaría preguntarles a las chicas, ¿qué opinan sobre la llegada de este Carnaval en verano, en junio? Bueno, pues a mí me parece una buena idea que lo hayan cambiado, lo único es que va a ser demasiado calor y tal vez va a ser complicado de llevarlo. Ustedes, por ejemplo, que son jóvenes, me imagino que estarán también con épocas de exámenes, ¿cómo lo ven? Sí, nosotros tenemos muchas ganas de salir a la calle, de disfrutar y obviamente sin restricciones, pero será lo que se pueda y se os hará mejor ir la situación y podamos salir a disfrutar todos nosotros y todo el mundo que tenemos ganas de fiesta. Alicia Carlota, muchísimas gracias, de verdad. Y como te decía David, pues para gusto los colores y este cartel, pues tiene muchísimos, la verdad. Pues sí. Yo voy a preguntar a la persona de esta mesa que más sabe de carteles, que sería Pepe, por ejemplo. Bueno, a mí es un cartelista muy acreditado. Claro. Cartelista, no cartelista. Todos los carteles tienen su polémica y aquel que no tenga su polémica es que ni es cartel y es nada. Siempre el carnaval comienza habitualmente con una especie de polémica sobre el cartel, de si representa la fiesta, de esto lo podría hacer mi hijo de 10 años, pero todos los carteles tienen una especie de halo misterioso en el que uno empieza a hacer todo esto, de empezar a hablar del carnaval gracias a lo que se quiere dibujar ahí en eso. Y yo creo que este tiene pues todos esos significados que uno le quiera poner. Habrá quien le guste y habrá quien no le guste y la polémica la tenemos servida. Es curioso eso que dices de la polémica, ¿no? Porque es verdad que el carnaval está muy de la mano de la polémica y la polémica es porque todos pensamos que el carnaval es nuestro. Bueno, podría ser, sí. Y que todos podemos vivir. Ahí está el carnaval. A mí me gusta, yo soy de los que me gusta, hay mucho colorido. Correcto, correcto. Está muy bien. Bueno, se imagina que dentro de poco digan, me voy a Tenerife, me voy a Gran Canaria y para eso me voy en avión hasta el puerto. Pues sí, quizás dentro de poco podremos decirlo porque una empresa planea unir las dos islas capitalinas a través de un hidroavión. Hoy han realizado el primer vuelo de prueba. Nos encontramos en el muelle de Santa Cruz de La Palma. Por esta pasarela desfilarán los 11 pasajeros de ese hidroavión que conectará la isla de Tenerife con la isla de La Palma. Tras un tiempo de espera y 30 minutos de trayecto llega el ansiado hidroavión. Y en este preciso momento comienzan a bajarse los primeros pasajeros y también la tripulación de este hidroavión que acaba de amerizar en este muelle norte de Santa Cruz de La Palma operado por Surcar Airlines. ¿Qué tal esa experiencia en ese hidroavión desde Tenerife hasta aquí hasta la isla de La Palma? La verdad que fantástica. Es algo que no lo había hecho en mi vida. Súper rápido, seguro, en todo momento. Nos hemos sentido muy... El piloto te va explicando absolutamente todo y una experiencia. La verdad es que yo creo que va a ser un éxito. Apenas media hora, también con unas vistas muy privilegiadas, ¿verdad? Sí, desde el rato que hemos podido ir por debajo de las nubes el trayecto es espectacular. Lo que pasa es que con la Calima hemos tenido un ratito de no poder ver nada. ¿Repetirías experiencia? Sí, por supuesto. Se espera que las primeras operaciones que comenzarán el próximo otoño se centren en las rutas Santa Cruz de Tenerife-La Palma y Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria. Gerardo Morales, director de Surcar Airlines. ¿Cómo ha sido este primer vuelo dentro de este proceso de validación que están realizando? Bien, ha sido un vuelo, como bien dices, un vuelo demostrativo para intentar demostrar las capacidades operativas del avión. Y ha sido un vuelo fantástico, baja cota por la costa de Anaga saliendo de Tenerife. Subimos un poquito a mitad de travesía y luego ya bajamos otra vez a mil pies, unos 300 metros, llegando aquí. La verdad que el puerto desde arriba se ve fantástico, ¿no? Y amarrar a esa altitud viéndolo todo y, no sé, muy emocionante. Un acto histórico la llegada de este hidroavión que regresa a Canarias tras 65 años buscando una alternativa para la movilidad entre islas. Como decía Samuel en el vídeo, esa compañía quiere unir Tenerife con Gran Canaria y también Tenerife con La Palma. Nos vamos hasta la isla bonita volando en hidroavión. Samuel, estás con uno de los protagonistas, ¿no?, de esta primera jornada. Sí, compañeros, porque esta mañana se produjo el amerizaje de este hidroavión en el muelle norte de Santa Cruz de La Palma, que están viendo ahora mismo en pantalla un vuelo histórico, porque es el primer vuelo en hidroavión interinsular que se realiza desde 1957. Y para hablar de eso, precisamente, estamos con uno de los pasajeros que ha podido disfrutar esta mañana de este trayecto. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. La verdad es que encantado de haber podido hacer este vuelo. ¿Cómo ha sido la experiencia? 30 minutos escasos, nos comentabas, ¿verdad? 30 minutos escasos, un despegue muy suave y el aterrizaje aquí ha estado muy bien. Bueno, amaraje también muy bien, muy tranquilo, muy suave. ¿Las vistas cómo han sido? ¿Qué tal esas vistas de ese avión? ¿Un poco afectadas por la Calima en el día de hoy? Sí, teníamos mucha mejor vista en Tenerife que la que hemos tenido aquí en La Palma, ¿no? En Tenerife, la verdad es que vimos toda la costa, dimos la vuelta. No conozco la zona exactamente, pero bueno, muy bien, vimos todo. Tiene, además, un detalle muy curioso y es que no hemos perdido la cobertura en el móvil durante todo el trayecto, con lo cual hemos podido, pues, hasta mandar whatsapps a los amigos y esas cosas. La verdad es que una experiencia fantástica. Un apunte, Jesús, porque tú precisamente has sido invitado para este viaje, este trayecto. ¿Por qué? Cuéntanos un poco. Yo anteriormente trabajaba en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en el INTA, y fui el encargado de realizar, junto con mi equipo, el estudio de riesgos del aparato para navegar en estas aguas. Muy interesante. ¿Repetirías experiencia? ¿Última pregunta? Bueno, ahora tenemos que volvernos a tener IFESUR y encantado y, claro, que repetiría experiencia. Bueno, pues, compañeros, ya lo veían, una experiencia increíble, un acto histórico también, como decían, de este amerizaje que se ha realizado esta mañana en el Muelle Norte de Santa Cruz de La Paz. Gracias, Samuel. La verdad que es histórico, pero si echamos la vista hacia la historia, ya en Canarias se han tenido, ¿no?, rutas con hidroaviones. Sí, pero... En otras ocasiones. Sí, sí. Y parece que no tuvieron toda la repercusión necesaria económica para las empresas. Bueno, la cuestión es, ¿dónde funcionan ahora, no? Porque esto es una apuesta empresarial también y, bueno... Que son aviones pequeños de 15 años. No, pero bueno... ¿Cuánto va con el avión sobre... Por lo poco utilizado que es el soporte del hidroavión, que lo es en Dinamarca, en Vancouver, que es una ciudad, pues, de enormes dimensiones, pues, muy conectada por agua y demás y tal, y pocos sitios más. Vamos a ver, ojalá funcione. Bueno, pues, para llegar a nuestro próximo destino, que es Turín, donde se va a celebrar el Festival de Eurovisión, habrá que coger, pues, el avión. La que va a ir seguro en mayo a ese Festival de Eurovisión es Chanel, que, como saben, pues, España elegía este fin de semana en el Benidorm Fest, pues, a la cantante de origen cubano, pues, para que nos represente en ese Festival de la Canción. Eso sí, lo hacía gracias al apoyo del jurado, básicamente, porque el público tenía otras dos opciones, que eran Tancho Gueiras y también Ricoberta Bandini. Hay una polémica en la calle ahora sobre quién es la que debería haber ido a Eurovisión. Vamos a verlo. El pasado fin de semana se decidió que Chanel sería nuestra aspirante para Eurovisión, pero ha habido mucha polémica por las buenas actuaciones de Ricoberta Bandini y de Tancho Gueiras. Vamos a ver qué es lo que opina la gente en la calle. Si efectivamente ese es el festival que nosotros queremos, debería llevar la voz cantante el voto del público en vez del jurado profesional. A mí no me parecía ni una canción ni una letra como para llevar, teniendo lo que teníamos. A esta chica yo no le veo un carácter realmente, es un poco más de lo que hay ahora, de lo que se lleva mucho de ese tipo de música. Que hay que respetar lo que se ha ganado, sí, pero entonces no me digas que nosotros teníamos realmente la capacidad de poder votar. No la teníamos. Independientemente de lo que a la gente le guste o no le guste ese género musical, ella ha hecho bien su trabajo. Entonces dejemos ya de juzgar y apoyemos a los españoles, apoyemos ya que ella es la elegida y que no hay otra alternativa. Ya es ella la que ha salido. Entonces para adelante y que dejen las críticas. Las otras dos opciones favoritas del público, Ricoberta Bandini y Tancho Gueiras, dieron mucho de lo que hablar con sus apuestas. A mí es que realmente me encantó la canción y es muy reivindicativa y me parece increíble. Dejemos ya de sexualizar las mamas, es así. Tanto Ricoberta como Tancho Gueiras tenían unas canciones que eran súper originales, eran temas de actualidad, eran temas comprometidos. Terra no es un tema comprometido, pero sí tiene el compromiso de las raíces, de las fronteras. Quiero decir que eran temáticas súper potentes y que muy defendibles también en Eurovisión. Usted no sabe que no lo iban a entender tampoco en Eurovisión. No es cierto. La canción de Ricoberta y su mamá, refiriéndose al pecho de las mujeres, triunfó en el Benidorm Fest. A mí la letra de Ricoberta me parece brutal. Es que yo creo que a medida que vamos avanzando en el tiempo vamos retrocediendo más en cosas. Pero pones una teta en Instagram y parece que se acaba el mundo. Pero ahora pones un círculo con una especie de pezón dentro y ya está todo censurado. ¿Qué ha pasado? Parece que nos da miedo lo más sencillo del mundo. Pero sí que es verdad que me hubiera gustado llevar eso a Europa y que no se quedara solo en España. Es un mensaje muy fuerte que podremos haber trascendido un poquito más. Tras tanta polémica, se esconde un artista a la que le ha afectado la opinión pública. Y es que Chanel, la ganadora, cerró su cuenta de Twitter tras la avalancha de críticas. Si tu opinión puede hacer tantísimo daño a una persona, igual habría que planteárselo dos veces. Eso puede llegar a ser una presión de que las personas sufran problemas de salud mental. Y tanto que se intenta ver la salud mental, ¿no? Está tan como las noticias que vemos en la tele de apoyar a la salud mental y tal y cual, y luego la gente no lo lleva a cabo. Chanel y su slow-mo representarán a nuestro país en el gran festival de Eurovisión que se celebrará en el próximo mes de mayo. ¡Gracias! Bueno, la verdad es que no tuve la oportunidad de vivirlo en directo. Lo he visto después, por trabajo. Y nada, bueno, hay años que ocurren este tipo de cosas. Creo que Eurovisión es algo que no consigue ponernos de acuerdo en los últimos años por diferentes razones. Y este ha sido ejemplo de ello. Creo que el voto profesional, el voto del público casi siempre son bastante diferentes. Porque el voto profesional intenta mirar otras cosas que a lo mejor el voto del público no aprecia. Pero creo que el público aprecia muchas otras cosas que a lo mejor el profesional, simplemente por dejarse llevar por lo profesional, no ve tampoco. Entonces creo que de las tres apuestas, la Gallegas y Riverter eran las más atrevidas. Y creo que el jurado en ese sentido se inclinó hacia lo profesionalmente, hablando más técnicamente, mejor. Se ve que tiene muchísimo trabajo, aparte la chica es espectacular como lo hace. Entonces, bueno, creo que un poco puede pasar esto en un jurado profesional en ese sentido. En tu caso, Ramón, a ti te eligió precisamente en Operación Triunfo el público, ¿no? Decidió que tú fueras con la canción, hoy me quedé vacío para Eurovisión, ¿no? Sí, sí, fue el público. De hecho, yo no tuve nada que ver. Quiero decirte que por lo menos estos artistas proponen sus propias canciones. A mí el público de entre tres canciones eligió esta y después me eligió a mí. Con lo cual, sí, fue una decisión del público. ¿Y tú qué consideras, Ramón? ¿Qué es el público el que debería decidir al final o el jurado? Bueno, al final creo que sí, porque al final nos está representando a todos. Y cuando nosotros como país mandamos lo que todo, lo que la mayoría considera, pues creo que después si queda mejor o queda peor, pues ya... Claro, por lo menos lo hemos elegido a todos, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido creo que la gente se quedaría más tranquila. De todas maneras, la polémica y el hate test que ha recibido esta niña. Y todo esto, desde luego, como dijo una chica en la previa, creo que es para reflexionar, porque desde luego esta chica no tiene culpa de nada. Se está comiendo un marrón que no es suyo y desde luego que deberíamos de hacernoslo mirar, porque no es ni la primera ni la última vez que están pasando este tipo de cosas. Hoy en día con las redes sociales, los artistas y los personajes públicos están muy en el ojo del huracán de forma injusta. Creo que, bueno, que deberíamos respetar un poco a esta niña que es una profesional, ha hecho su trabajo y por una cosa o por otra ha ganado y ya está. Es que ella no tiene nada que ver con esto. Claro. Tú en 2004, por ejemplo, cuando te presentaste, no había tantas redes sociales como ahora, ¿no? No existía Twitter, si no me equivoco. No había, gracias a Dios no había, no, no. A mí seguramente me hubieran caído por todos lados, por lo que sea, porque es que hoy en día es que te caen por cualquier tontería, ¿no? Entonces, pues menos mal, menos mal que no había. Claro, porque la gente se piensa que los cantantes son, ¿no? O los artistas en general, pues como especies de otro planeta que no sufren con las críticas, Pepe. No, y bueno, yo le iba a preguntar a Ramón que un poco de lo que ha sucedido, de todas maneras, Ramón, es como consecuencia de que una vez mandamos a Eurovisión a Chiquilicuatre, ¿no? Y se le mandó precisamente por ver y por participar en las redes sociales y la gente del público. ¿Tú no crees que había hoy cierto miedo a que esto volviera a suceder? Eh, pues puede ser, pero es que a mí lo del Chiquilicuatre me pareció también un escarmiento a muchas cosas que habían pasado justo entre que yo fui y fue al Chiquilicuatre. Realmente, Televisión Española no se ponía de acuerdo en cómo elegir al candidato y sinceramente creo que han errado muchos años en hacer cosas, intentar innovar, hacer cosas, pero al final creo que la forma más justa sería que los artistas propusieran sus propuestas encima de la mesa y que vote el público. Y ya está, y se acabó, y si el público está aplicada, pues ya está, un año en el que nos vamos a reír y ya está. Y es que no se pierde nada tampoco en esto, no vamos a operar a nadie a corazón abierto, creo que esto es un juego. Claro. O sea, al final es un concurso, ¿no? Oye Ramón, en la situación actual con las redes sociales como está y como está el patio, ¿te presentarías nuevamente a Eurovisión? No. ¿No, no? Absolutamente no. No. De hecho yo dejé un poco la música por eso, porque, no sé, me parecía un poco circo todo en general y no me llamaba mucho la atención toda esta movida. Entonces, yo esta tarde me llamaron, no, si quieres opinar y tal, si yo dar mi opinión a mí no me importa. O sea, yo sé que yo estuve en Eurovisión y que eso me va a pasar conmigo toda la vida y que a lo mejor mi opinión, así que es verdad que al haber estado dentro, pues he vivido y he visto ciertas cosas que a lo mejor puedo dar una opinión un poquito más objetiva que alguien que no ha estado nunca allí. Sí, pero sinceramente la verdad que es algo que lo recuerdo con mucho cariño y me hizo ser la persona que estoy hoy, pero no, no, no. No volvería. No, no, no voy a atrever, no. Oye, pues Ramón, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta tarde, que hayas estado con nosotros y yo te puedo decir, personalmente, a mí me encantaste, en 2004 me recuerdo de bailar esa canción y todavía hoy te imito. Así que, bueno, que nada, que nada te pueda. Buen recuerdo, gracias Ramón, un abrazo grande. Un abrazo, gracias a todos. Nos escriben en Telegram, ya saben que pueden hacerlo en nuestra comunidad Telegram. Esther, la canción y las intérpretes que deberían ir a Eurovisión son las más actuales, hay mamá o la gallega. Adri, por el contrario, dice que cree que la representante que va a Eurovisión es el pack más completo y dirán que es copia de otras que han ido, pero es que en Eurovisión ya se ha visto de todo y no hay nada novedoso. ¿Qué creen ustedes? No, no, vamos a ver, desde el punto de vista de la ortodoxia, la canción más pegadiza es la de Chanel, se parece un poco a la de la sueca que ganó con Euphoria, Lorín, y entonces es como, sí, pero esta es una cosa como ya escuchada y la que más fuerza tiene, en mi opinión, Rigoberta, que además no lo compartiría yo con Chiquiricuatre, Chiquiricuatre fue, España decidió, como no nos votaba nadie, un año decidimos reírnos de Eurovisión, y entonces hicimos una canción que era una parodia de canción, no es el caso de Rigoberta. Pero votó la gente, pero votó la gente. Las canciones que ganan en Eurovisión. Sí, porque decidimos, hubo una especie de movimiento de, ah, nadie nos vota, ellos votan, se votan entre ellos, yo qué sé, Ucrania. Mamá, volviendo a la pregunta de David, las canciones que después gana Eurovisión, es ese tipo de cosas, quiero decir que a lo mejor es una decisión, es una decisión como... Apenas deja el legado, fíjate. A mí me gusta muchísimo más, vamos, aporta muchísimo más las otras dos, esta me parece una más de las que oigo todos los días, ¿no? La verdad es que no le veo la... ¿Cuál fue el último año que España ganó Eurovisión? No, cuando ganan otros países. El último fue en 1968, Ixadecuo con otros tres. Sí, cuando... Salomé. Cuando se celebró en Madrid, precisamente. Claro, y en blanco y negro casi. Bueno, en blanco y negro, en la tele en blanco y negro. Ahí estamos, ahí estamos. Veremos qué pasa en Turín este año en mayo, le deseamos toda la suerte del mundo a Chanel, que seguramente que lo va a ser espectacular. Y el que podría ir a Eurovisión, y seguramente que lo ganaba, y vamos, y de sobra es Rafael Nadal, un ganador. Ah, ¿qué ibas a decir, Rafael? No, no, Rafael Nadal, un ganador que este fin de semana lo volvió a hacer y conseguía su gran slam número 21 y se convertía en el tenista masculino con mayores premios. Vamos a verlo. Esto es lo que se llama hacer historia, sumar tras luchar, ser constante y perseverante. Es uno de los grandes héroes del deporte español. Se llama Rafa Nadal. Cinco horas de partido frente al ruso, Denil Medvedev, con una remontada épica que quedará para la historia. Y con ella, a sus 35 años, se convirtió este domingo en el tenista con el mayor número de títulos de gran slam en la historia del tenis masculino. Y es que en el tenis femenino hay otros nombres que están aún por encima. Nadal ha protagonizado algunos de los triunfos más increíbles del deporte, pero esta victoria de gran slam es una de las que más sorprende y emociona. Hasta el propio tenista. Hace solo dos meses, una lesión en el pie que lleva arrastrando hace dos años casi le deja fuera de la competición. Hace un mes y medio pensé que era posible que este sería mi último Open de Australia, pero ahora esto me ha dado mucha energía para seguir adelante. Así que muchas gracias. Paso a paso, poco a poco, así hasta 21 gran slam. Es el hombre del momento que ha demostrado que luchar que lleva a conseguir todos los sueños e incluso más. Enhorabuena a Rafa Nadal y que todavía le queda tiempo para seguir triunfando. Bueno, este fin de semana en una isla en concreto, en Gran Canaria, se ha vuelto a vivir esa mezcla entre fiestas ilegales, botellones y también jóvenes, muchos jóvenes. Lo hemos visto, por ejemplo, en el barrio de las Alcaravaneras, en la Palma de Gran Canaria, también en el casco antiguo de la ciudad, en Vegueta y hasta en el municipio de San Bartolmé y Terajana, en el centro comercial El Yumbo. Vamos a ver, por ejemplo, lo que ha pasado en el barrio de las Alcaravaneras. Se formaba en esa playa un macrobotellón, como ven, con decenas de jóvenes que no cumplían ningún tipo de norma anti-COVID, sin mascarilla. Ahí lo ven, gritando, saltando, juntos, no había distancia de seguridad. Obviamente estaban bebiendo alcohol en la vía pública, algo que es ilegal. Esto pasaba en la playa de las Alcaravaneras. Nos vamos a ir ahora hasta el barrio de Vegueta, un poquito más al sur, también en la capital Gran Canaria, y esta es la imagen que se encontraban los vecinos. Un fin de semana más, con decenas de personas de pie, también sin mascarilla, muchas de ellas, pegadas, bebiendo alcohol en la vía pública, después de que algunos locales cerraron. Decidamos a descubrir si todos cerraban a su hora. Gran Canaria está a nivel de alerta 4, por lo que a medianoche ya tenían que estar cerrados. Y en el sur de la isla, pues también se vivía otra situación, en este caso, en el municipio de San Martín de Tirajana, en el centro comercial El Yumbo, esa discoteca que ve, pues tuvo que ser desalojada. Había muchísimas personas que se negaban a salir, pues a medianoche, a esa hora máxima, que pueden estar abiertas en nivel de alerta 4, pues los locales de ocio nocturno. La policía local tuvo que ir hasta ese local. Y hasta ese centro comercial de El Yumbo, pues como digo, tuvo que acudir la policía, al igual que al barrio de Vegueta, de la Palma de Gran Canaria, donde se encuentra nuestro compañero Itiel. Itiel, como decíamos, un fin de semanas más, los vecinos han vuelto a grabar esas imágenes, ¿no? De, uy, que se fue, Itiel, ¿dónde vas? Salió disparado, Itiel, ¿a dónde iba? Bueno, vamos a volver. Ahora sí está, ahí está. Itiel, quieto, parado, que ahora vamos contigo, Itiel, como digo, los vecinos volvieron a grabar esas imágenes de muchas personas, ¿no? Que no querían irse del barrio de Vegueta y seguían con la fiesta en plena calle. Así es, David. Me iba corriendo porque iba a buscar a nuestra invitada, que es Mari Carmen, porque ella es empresaria y vecina, o sea, cumple esos dos requisitos y ella nos puede dar una perspectiva, pues bueno, de lo que pasa aquí en Vegueta cada noche. Ella tiene su negocio y su vivienda también en la calle Mendizábales, así, Mari Carmen. Bueno, tú me decías que llevas en Vegueta toda la vida, ¿verdad? Y has, pues bueno, has visto esa evolución que ha sufrido Vegueta. Sí, yo, bueno, se puede decir que nací en este barrio. Anteriormente esto no era peatonal, se llamaba, creo, la calle General Mola, después pasó a Mendizábales y lo que había eran muchos negocios, más negocios que restaurantes. Bueno, si yo me acuerdo, porque yo era muy pequeñita, estaba lo que era el Herreño y el Agargoma, y otro pequeñito. Y lo demás eran todos comercios. Yo, por circunstancias de la vida, me fui a la península, cuando regresé, pues ya vi los cambios de la calle peatonal, porque ya la calle de transita de coche pasó a la peatonal y que había muchas terrazas. En cuestión de evolución, claro, ha sido una evolución positiva, en ciertos aspectos, porque antes estaba la calle muy oscura, cuando se grababan los negocios no había nadie, todo el mundo en sus casitas, y aquí no pasaba nada, y lo que había era mucho vandalismo también. Y ahora con los restaurantes, pues quieras o no, se mueve un poquito más. Me comentabas que hubo un momento que preocupaba, ¿verdad?, la situación de Vegueta en el ocio nocturno, y que tú lo sufrías cada noche. Sí, había cierto, sí es cierto que hubo ese boom, por decirlo así, de la calle Mendizábal y los alrededores, Vegueta, y que había mucha gente, mucho bullicio, los restaurantes eran un poquito más tarde, pero bueno, después vino la pandemia, y después de los cambios que ha habido, la cosa pues se ha tranquilizado, por lo menos te hablo de la calle Mendizábal, ¿vale? Yo lo que reivindico es que el problema no es de los restaurantes, lo que te decía, los restaurantes tienen todo el derecho y son gente que también están trabajando y, oye, necesitan comer, como todos están trabajando, tienen que tener un trabajo, y aquí mucha gente depende de eso, muchos trabajadores, hay muchos trabajadores, yo he hablado con ellos, yo como vecina también participo, soy cliente y demás, lo que sí, lo que reivindico es un control policial, porque habiendo control policial, pues no pasa lo que anteriormente pasaba, incluso ellos mismos también reivindican, los propios restaurantes también reivindican ese control policial, que antes no había, y no solamente por la noche, sino por la mañana, porque por la mañana existe una serie de vandalismo total, aquí tienes que tener mucho cuidado, o sea, te roban, no solamente roban los comercios, sino también incluso en los restaurantes, y eso tampoco sale mucho, o sea, el vandalismo que está existiendo, la delincuencia que está aumentando en la calle Vegetta, tampoco sale mucho. En lo del ocio nocturno, por lo menos en lo que se refiere a la calle Mendizábal, después de la pandemia, pues hubo un boom también, y hubo una serie de noches un poquito conflictivas, pero eso sucedió porque estuvimos reunidos con el concejal de distrito, y la solución fue más control policial, y habiendo ese control policial, pienso yo que la cosa se ha atracado. Bueno, Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos, nos quedamos con esa reivindicación que has hecho, control policial, más control. Con ese control policial que reclaman los vecinos de Vegetta, David. Gracias, Isabel. Bueno, más policía también reclaman los vecinos de San Bartómez y Terajana, en especial los que viven cerca de ese centro comercial en Yumbo, que es donde están la mayoría de las discotecas, y fíjese lo que pasaba este fin de semana en uno de esos locales. El ocio nocturno en la isla de Gran Canaria sigue envuelto en la polémica. Tres puntos han acaparado los focos este fin de semana. Estas imágenes se producían en la madrugada del viernes al sábado, en la calle Pelotas. Un joven se disponía a golpear a otro. Sus amigos lo agarran para evitar la trifulca. Vecinos y ocio nocturno, una convivencia difícil de conciliar en el barrio de Vegetta. Otro de los puntos problemáticos de este fin de semana fue la playa de Alcaravanera, situada en la capital Gran Canaria. Un botellón masivo que se produjo en la noche del pasado viernes. Una fiesta multitudinaria donde las distancias sociales y los medios para evitar contagios de la COVID-19 brillaron por su ausencia. El centro comercial El Yumbo en San Bartolomé de Tirajana fue otro de los puntos conflictivos de este fin de semana. En esta discoteca se produjo un desalojo. Ocurrió en la noche del sábado al domingo. Yo me enteré de que hubo un desalojo, pero la verdad que yo en ese momento no estaba aquí, porque yo trabajo hasta las dos de la tarde, pero sí me enteré de que hubo un desalojo. Que todo cerrando a las doce, después te vas a un centro comercial, todo lleno por todos lados, te vas a coger una guagua y tienes que asomar la cabeza porque ya no caben ni dentro, y después se pone a desalojar locales, o hace la ley para todos por igual, o mejor que no hagan nada. Nos pusimos en contacto con el dueño de la discoteca, pero no quiso hacer declaraciones. Pues los agentes de la policía local de San Bartolomé de Tirajana hicieron una revisión de los espacios que estaban abiertos. Había un local abierto en el centro comercial Yumbo, no abierto, sino con puertas cerradas, haciendo una fiesta privada y actuaron de manera conjunta junto con la Policía Nacional. Aproximadamente 200 personas, 195 es el dato que me trasladan, personas que se encontraban en el interior del espacio. La policía llegó sobre la una y la actuación definitiva fue aproximadamente a las dos cuando se incorporaron los medios de la Policía Nacional. Un municipio en el que los botellones también son un problema cada fin de semana. A mí me gustaría salirme por la noche con mis amigos, ya me dos copas, pero no puedo porque están todos cerrados a las dos de la noche. Debido al cierre de los locales, es muy temprano, pues los chicos se trasladan y se realizan macrobotellones en la calle, y es ahí donde de verdad sí que nos estamos encontrando con inconvenientes. El ocio nocturno Gran Canario se sitúa en el centro de la polémica. Vamos a hablar de este tema con Sergio Cholani, abogado. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Herrera. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, David. Periodista. Esto ha pasado este fin de semana en Gran Canaria, pero desgraciadamente podría haber ocurrido en cualquier punto del archipiélago. Sí, esto es pan de cada fin de semana. Y bueno, a mí viendo estas imágenes me da ya hasta tristeza, ¿no?, de todas las medidas profilácticas que tomamos muchísimo para que luego llegue esta gente y se ponga, pues, fiestas privadas, muchas incognivencias con los propietarios de los establecimientos, o todo hay que decirlo, y sin guardar, pues, ninguna diligencia debida. Bueno, enseguida vamos a hablar de un juicio que se ha iniciado esta mañana en Gran Canaria, la verdad que es una de esas historias que ponen la piel de gallina. Están ahora mismo juzgando a una supuesta mafia internacional que obligaban a mujeres a prostituirse y las amenazaban nada más y nada menos que con vudú. Enseguida lo vemos. No les había previamente amenazado con vudú o con brujería para que hicieran la prostitución para usted. No les había previamente amenazado con vudú o con brujería para que hicieran la prostitución para usted. Bueno, pues, vamos a hablar precisamente de ese juicio, siete personas sentadas en el banquillo, porque presuntamente estaban obligando a mujeres a prostituirse bajo la amenaza de hacerles vudú y brujería a Willy. En el momento de esta trama, presuntamente un amigo de la principal acusada, de Mabel Mark, que así se llama la principal acusada, se dedicaba a captar jóvenes en Nigeria. El nombre de él es Otoquinado. Después, iniciaban un largo viaje desde Nigeria hasta España, pasando por países como Grecia o Turquía, o incluso saltando desde Marruecos a España y, precisamente, en muchos casos, a Gran Canaria. La principal acusada lo niega a todo. Una vez en España, una vez en Gran Canaria, tenían que supuestamente prostituirse para pagar esa deuda adquirida con la organización. Deudas que oscilaban entre los 35.000 y los 50.000 euros. La principal acusada lo vuelve a negar. Dicen las palabras que la gente que ha estado conmigo no ha trabajado en prostitución. Esas son mis palabras simples, porque me consideré, no sé cómo lo hacen, si me consideré a mí, que yo he luchado desde que yo entré a ti. ¿Cómo las amenazaban? Pues, supuestamente, las sometían a ritos de vudú y de brujería. Por ejemplo, una de las testigos protegidas, que va a declarar mañana, dice que le hicieron tragarse el corazón de una gallina. Otra de las testigos protegidas, que también va a declarar mañana, dice que le hicieron comerse el hígado de una cabra muerta. La acusada vuelve a negar todo este tipo de rituales. Ahora, que es un caso que sorprende, ¿no? Con todo lo que estaban haciendo, como decíamos, las amenazaban con hacer vudú y brujería a estas mujeres de origen nigeriano. Es muy típico, además, en las bandas estas de los nigerianos. Se aprovechan, sobre todo, de la religión, la religión que se profesa en Nigeria, con esas creencias ancestrales. O sea, yo ahí me acuerdo de ver escritos de raíz de una red que se articularon en Playa de las Américas y que les afeitaban el vello público, por ejemplo, lo guardaban, e incluso la sangre de la mesturación, y se la hacían beber, con las amenazas de que, si no pagaban la deuda y si no seguían ejerciendo la prostitución, su familia en Nigeria, y sobre todo sus hermanas pequeños, sus hermanos pequeños, podían sufrir algún tipo de daño. Eso les infundía un pavor tremendo. De demostrarse las acusaciones, ¿a qué se enfrentaría? ¿Qué delito están cometiendo? Estamos ante un delito de trata de seres humanos que está penado con hasta casi ocho años de prisión. Que la trata de seres humanos sería lo que estamos viendo, es decir, el forzar a unas personas a traerlas desde su país, pero aparte se cometen otros delitos conexos, como es la prostitución coactiva, es decir, obligar a una persona a prostituirse. Desafortunadamente no son hechos aislados porque esto también se comete mucho con la banda del Este, los famosos loverboys, que son chicos muy guapos o de apariencia física atractiva, que enamoran a chicas del Este, les prometen que las van a traer aquí para darles una mejor vida, y cuando llegan aquí resulta que les dicen que tienen una deuda acumulada y que para poder saldar esa deuda, si quieren volver a su país y devolverle su pasaporte y su identidad, tienen que prostituirse. Entonces pasa con las nigerianas, pasa con las bandas del Este, o incluso con muchas personas que los vemos ejerciendo la mendicidad en supermercados, detrás de eso hay mafias, detrás de seres humanos que se dedican a estos actos. La cosa que este caso tiene más historia dentro Willy, porque por ejemplo Mabel Mark, la mujer que acaban de ver, declarando con gafas de sol, declarando como acusada, fue atacada en su país con ácido. En un primer momento se sospechó de su marido, que fue incluso detenido, pero se demostró que no tuvo nada que ver con ese brutal ataque Willy. Vamos a ver esas imágenes de ella en el hospital insular, son imágenes que grabó una compañera de informativos, Yasmina Santana, y estamos viendo el resultado de ese ataque. Ocurrió en Nigeria, lo que pasa es que ella tenía un seguro privado y pudo viajar hasta España el día siguiente y ser tratada aquí. Vamos a escuchar qué es lo que contaba en ese momento. Ella pensaba que había sido su marido, resulta que no, que ha sido absuelto, que no se ha demostrado que él tuviera relación con el ataque, pero Mabel ha dado muchas más entrevistas ya recuperadas. Vamos a ver qué es lo que contaba en esas entrevistas. Acabo en la prisión por una denuncia falsa que me llegó y llevo ahí cuatro años en preventiva, que es lo más duro. Mabel cuando es detenida pasa cuatro años en la cárcel y ella dice que se trató todo de una manipulación. Vamos a escucharlo. Yo siempre criticaba a mi país porque son muy corruptos. Un país donde no hay leyes. Aquí hay leyes que no se practican. Y se nota la corrupción. Pero desde que yo entro en la prisión, ahí donde yo sé que esta misma cosa que yo pienso que está solamente en mi país, está aquí. Estamos hablando de un caso donde las víctimas son mujeres, violencia contra las mujeres, que hay que recordar que no hay un delito especificado de la violencia contra las mujeres. Exacto, porque aquí el sujeto activo hemos visto que sospechosamente es una mujer, entonces no podríamos hablar de violencia de género. Hay que recordar que la violencia de género es la que ejerce el hombre contra la mujer cuando existe o ha existido una relación de pareja o de análoga afectividad. Bueno, pues seguiremos muy atentos a este juicio para ver en qué queda todo. Vamos a hablar de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ha confirmado esa sentencia que desestimó la demanda de la ex empleada de hogar de Victoria Rosel. Vamos a recordar el caso. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha vuelto a dar la razón a la jueza Victoria Rosel y al periodista Carlos Sosa. Una decisión que confirma una sentencia previa del pasado 16 de marzo de 2021, por la cual el juzgado de lo social número 7 de la capital Gran Canaria desestimó una denuncia interpuesta por su antigua asistenta. El origen de este asunto se sitúa en 2020, cuando la empleada del hogar aseguró que Victoria Rosel le pagaba en dinero negro. Pero la justicia comprobó que la mujer trabajó para Rosel entre febrero de 2012 y noviembre de 2014, estando dada de alta en la seguridad social y que solicitó una baja voluntaria para regresar a su país de origen. Unos meses más tarde, de vuelta a Canarias en noviembre de 2015, la empleada volvió a ser contratada indefinidamente y a tiempo parcial. La situación de normalidad laboral se mantuvo así hasta junio de 2020, cuando tras el COVID se acordó la extinción del contrato de la asistenta. Un final en el que se abonó a la empleada la correspondiente indemnización de 833 euros. Saludamos a Victoria Rosel, delegada del Gobierno contra la violencia de género. Señora Rosel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que se satisfecha, ¿no?, con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sí, claro. Bueno, confirma la sentencia del juzgado y lo ha contado perfectamente. Se ha hubo una baja voluntaria de una persona que siempre ha estado contratada, siempre ha estado alta en la seguridad social, que trabajaba en otras casas donde no era así y que, bueno, el primer contrato lo firmó con número de identificación de extranjeras y el segundo con DNI gracias a nosotros. Pero, bueno, un abogado que fue candidato de Vox a presidir Vox en Santa Lucía y que, evidentemente, pues, por, bueno, pues, por estas inquinas políticas que algunos llevan tan miserablemente, pues, la convenció y yo creo que ha salido más perdiendo ella, aunque, claro, el daño hecho a nuestra imagen, pues, es tremendo. Es que es increíble que esto pueda ser gratuitamente para desatendido por tantos medios de comunicación, ha sido portada de OK Diario del Mundo, de La Razón, del Confilegal, en fin, de todos los peores periódicos y se trata de un poco de contrastar, ¿no? De decir, bueno, es que no había quien se creyera esto y ahí está. El juez no solamente le da la razón a usted y a su pareja, sino que también, podemos decir que recrimina, ¿no?, el papel que tomó el abogado de la acusación. Sí, Federico José, Vicente Marín, bueno, es que además, fíjense en lo llamativo de que un abogado, cualquiera que haya acudido a los servicios de un profesional, yo desde luego trabajo todos los días con ellos y me merecen el máximo respeto y el derecho de defensa es uno de los fundamentales de nuestra Constitución, pero un abogado que ya de entrada lleva a su cliente a la televisión, la lleva a Platón, siendo ella una persona evidentemente más vulnerable que él, pues a criticar a su anterior empleadora, que bueno, a ver después qué consecuencias tiene esto para la propia trabajadora, ¿no?, sin pensar en las consecuencias para ella. Entonces, pues un abogado que lamentablemente desde luego no defendió los derechos de su cliente y la metió y la metió en un lío mayor del que ella ya se habría metido con una demanda que yo no sé si habría puesto en caso de no ser tentada de esta manera por un rival político como es Vox que hace estas trampas y cree que es impune porque tiene a su servicio algunos medios y de verdad que creo que todos deberíamos estar alertados sobre esto porque le puede pasar a ti, te puede pasar a tu madre, te puede pasar a cualquiera que luego es muy difícil retomar el honor perdido, ¿no? Claro, precisamente por eso, por la llamada pena del telediario que hace mucho eco cuando se abre un caso como este y después cuando hay sentencia ya parece que nos olvidamos nosotros desde aquí BTC como también lo contamos en su día cuando se inició el proceso pues también queríamos contar que ha terminado, ¿no? En este sentido. Victoria Rosel ha sido un placer, gracias y enhorabuena por esa sentencia. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, Willy, vamos a hablar ahora de un caso que es de ese llamado intrusismo laboral pero que puede afectar a la salud de los que caen en manos de esta presunta estafadora. Se trata de, Willy, de un podólogo, ¿no? Que se hace pasar por podólogo y nada, no era podólogo ni nada. Una podóloga, la falsa podóloga que ya la llaman en Tenerife precisamente es en esa isla donde pasaba consulta, supuesta consulta en cuatro farmacias. Una localizada en Santa Cruz de Tenerife, la otra en Los Silos, la otra en Icot de Los Vinos y una última en San Cristóbal de La Laguna. Lo que hace el Colegio de Podólogos de Canarias es contratar a cuatro detectives que consiguen acaparar numerosas pruebas contra esta supuesta, contra esta falsa podóloga y además de numerosas grabaciones de vídeo y de audio. La falsa podóloga tenía incluso hasta una lista de pacientes y trataba todo tipo de patologías como pueden ser la facitis plantar, como pueden ser los uñeros o incluso llegaba a hacer, a confeccionar plantillas para aquellas personas que lo necesitaban. Pues bien, en total hay siete personas que están denunciadas, que están siendo investigadas, todas ellas relacionadas con las farmacias que también están siendo investigadas y que podrían estar confabuladas con la falsa podóloga. Hoy 18 años ejerciendo como podóloga cuando no lo era. Vamos a saludar a Verónica Ruiz que es presidente del Colegio de Podólogos de Canarias. Señora Ruiz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo no sé si este caso es raro o es más habitual de lo que creemos, de personas que se hacen pasar por podólogos cuando no lo son. No, por desgracia es bastante habitual. En todas las profesiones hay intrusismo, pero bueno, en concreto, en podología hay un intrusismo laboral bastante importante, bueno, profesional, un intrusismo profesional. Bueno, somos una profesión en la que tanto desde el ámbito, por ejemplo, de profesiones no sanitarias que actúan como podólogos o podólogas, puede ser esteticiones, peluqueras, que van más allá de lo que serían sus competencias profesionales, invaden las nuestras y luego también desde otros ámbitos sanitarios. Claro. Y que pueden ser daño a la salud de la persona. Antonio, quería preguntarle. Verónica, buenas tardes. Hola, A mí me cuesta muchísimo creer que durante 18 años esta persona, en principio, tienen ustedes constancia que han sido cuatro de las farmacias en las que trabajaba, ¿va a quedar constatado, tienen algún tipo de sospecha de que sabían perfectamente los propietarios de las farmacias que esta persona ejercía sin tener esa titulación? Bueno, nosotros por lo que recabamos de información a través de las grabaciones y tal, en algunas de las farmacias pensamos que no tenían la constancia real, en otras sí que cuando se llamó para pedir cita y para solicitar información sí que hablaban de ella como la podóloga, entonces, bueno, ahora será el juez el que tendrá que decidir si realmente se cometió un delito o no a la hora de tener a esta persona en la farmacia, en el caso, sobre todo, primero, una farmacia no es un centro autorizado para que ejerza ningún podólogo ni ningún prescriptor, es decir, la ley del medicamento que ya está vigente desde el año 2009 dice que no se puede pasar consulta en un centro, bien sea una farmacia o una ortopedia, por parte de ninguna persona con capacidad de prescripción, que en España actualmente solamente son médicos odontólogos y podólogos. Bueno, pues Verónica Ruiz, en el caso, sí, disculpe, termine, termine. Bueno, y como cualquier centro, es decir, cualquier centro sanitario que quiera que pase consulta cualquier profesional tiene primero que exigirle el título y la colegiación a esa persona porque son los requisitos que demuestran que esa persona realmente está capacitada para ejercer su profesión. Claro, por el bien de todos. Verónica Ruiz, ha sido un placer, gracias. Nada, a ustedes. Y también ha sido un placer estar con Sergio Chorani y con Antonio Reyes. Gracias compañero. Hasta la próxima. En cuatro minutos vamos a hablar de qué temas son los más virales en Internet, en las redes sociales. VTC Viral, así le hemos llamado. Así que ya lo vemos. Ya estamos de vuelta en BTC. Enseguida vamos a ver los momentos los momentos más virales de las redes sociales para comentarlo en esta jornada en la que les recuerdo que estamos muy pendientes del tiempo. Ya lo dice la Agencia Estatal de Metrología, las próximas horas además de Calima podríamos tener viento y algo de lluvia, aunque por el momento el aviso es por Calima. Nos vamos a ir hasta Tenerife en concreto, allí Naomi, la noticia además de la Calima y del tiempo también está haciendo ese aluvión de vandalismo en concreto en Tigaiga, en el mirador del lance una escultura ha sido la damnificada. Naomi. Así es, David. Fue a primera hora de este lunes cuando esta reconocida escultura del Mensei Ventor que está ubicada en el mirador del lance de los realejos pues amanecía con unas pinturas, unos calificativos despectivos y cubierta de una pintura blanca desde la zona de la cadera por debajo del pecho hasta los pies. El ayuntamiento de los realejos ya ha hecho una primera limpieza de esa pintura ha intentado eliminar todo lo posible pero aún así como ven pues todavía queda rastro de esas pintadas. Estoy acompañada por Adolfo González que es el primer teniente de alcalde porque ustedes Adolfo desde el ayuntamiento también quieren denunciar este acto vandálico. Hombre, por supuesto, la verdad que nos encontramos en esta mañana de hoy con esta desagradable situación es uno de los símbolos del municipio de los realejos aquí en el mirador de Ico del Alto y como pueden comprobar a pesar de haber hecho esta mañana desde el primer momento pues una limpieza ya que la pintura todavía pues no estaba muy seca pudimos retirar una gran parte hay otra parte que ha sido completamente imposible mañana tenemos a una especie especializada en fundiciones de bronce pues para también que orienten nos orienten para ver qué tratamiento le podemos dar por lo menos para eliminar la pintura blanca que queda y después bueno pues habrá que darle una pátina o alguna protección debido a que bueno pues es la situación lamentable que nos hemos encontrado esta mañana Adolfo ¿saben qué persona puede estar detrás de este acto vandálico? Bueno está la policía abierto diligencia esta mañana y bueno pues preguntando a los vecinos sabemos que se produjo entre las 12 y las 3 de la mañana por la información vecinal y hay otro tipo de información que ustedes comprenderán que tampoco podremos comentar y nosotros esperamos bueno pues que llegue algún puerto a esa investigación porque la verdad que es bastante desagradable por el hecho y por el mensaje también porque bueno estamos hablando también de unos descalificativos pues bastante machistas que están muy fuera de lugar en un símbolo como digo que es un símbolo del municipio de Los Ralejos que no merece este trato ¿no? Totalmente Adolfo muchísimas gracias de verdad por atendernos y esperemos que a raíz de esa investigación pues se pueda dar con la persona que ha hecho pues este acto vandálico y nosotros también David nos sumamos pues a esa denuncia para que este tipo de actos no se vuelvan a repetir gracias Naomi la verdad que yo no sé si podríamos decir que son toletes o no sé descelebrados ¿cómo calificarían estos actos vandálicos? porque claro no es la primera vez que ocurra algo así ¿no? lo vemos cada uno de los vandálicos sentido común no tienen que mucho sentido común no tienen y mucho desconocimiento del origen del personaje que está representado también pero Carmen aunque aunque no fuera un pitufo cualquier otra cosa pero bueno una pared el destrozar un bien público un bien privado un bien el destrozar por destrozar es una forma de gamberrismo que por desgracia con frecuencia tiene emulación hay un efecto de venga a ver quién se atreve con la siguiente no soy muy optimista respecto a este monumento de los reales que no vaya a sufrir de nuevo porque lo hemos visto en muchísimas ocasiones con otros elementos igual menos simbólicos cualquier otro o más o mobiliario urbano contenedores lo hemos visto bancos estamos acostumbrados a hablar de ello si lo hemos normalizado y eso también es una mala señal y una cuestión que parece que no tiene remedio parece que las administraciones se han resignado y esto es así lo que dicen los distintos ayuntamientos que es complicado porque que vas a poner un policía en cada esquina una cámara de seguridad es el ejemplo también el ejemplo al final dice poco de nosotros como sociedad bueno dice poco de unos energúmenos no de nosotros en colectivo pero tampoco nos deja bien la medicina cual sería educación yo creo lo mejor educación se supone que les están dando pero no funciona si los identificas pues bueno pues que les duela el bolsillo que les duela pero de verdad que al final cuando te embargan una cuenta corriente por una lo malo es que como todo generalmente embargan la cuenta corriente de los padres bueno pues los padres porque se miren al espejo carmen juanma ángeles ha sido un placer tenerle gracias a ustedes mañana nos volvemos a ver a partir de las 4 y media aquí en btc gracias por estar ahí buenas noches buenas noches chau 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 estáis chau chau no ho Aplausos